¡Suscríbete! No pasó nada en el tiro libre Muy bien Este pica bien, ¿no? Mucho, 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 mucho Para el gol Sí, no, 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 pero... ¡Pum! Ok De acuerdo, hacia adelante Lo vuelve a recibir Valdez Va mandando el pelotazo hacia atrás Hacia adelante Labrín Se pelea a la mitad de la cancha Va por el aire La pelota va a recuperar La llana finalmente llega de cabeza Olarra Y va a salir por un costado No, porque la alcanzó Boz Y ahora sí Abandona el campo de juego Y lateral para la UC Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuéntralas en las portadas de tu vida Y ahora también en FCStore.cl Se posiciona bien adelante El bloque ofensivo de Universidad Católica Tirando más o menos A la defensa de Audax Italiano Cerca del área que defiende El portero Joaquín Muñoz Yo creo que es un mudón también Para cortar el circuito del cuadro itálico Puede ser, es una buena idea Vamos a ver en la siguiente jugada La team y ya nos falta, falta No, no dice nada Osorio A levantarse y a pelear Ya nos salió Larra por un costado El lateral para la UC El gráfico Chile La plataforma deportiva más grande del país En papel o digital Visítanos en www.elgrado.cl Manzano la quería abrir Hacia la derecha Finalmente llegó para el número 23 Cornejo la va mandando hacia adelante En la mitad de la cancha La va a buscar Valdez Corta ante Lanaro La abre hacia la derecha Buscarla fue en salida Sale, abandona el campo de juego Ahí lateral en defensa para Audax La tercera El diario de Chile Esta hinchada está de la cancha Hame así El gesto Para entender Va a haber lateral Para Audax Italiano Por la izquierda Me parece que va a Cornejo Lo va mandando hacia adelante Que la aguante Santos La tiene Santos Contra el costado izquierdo Recupera y ayuda Fue en salida en la defensa La va mandando Lanaro Hacia adelante A buscarla Llanos Voz para Llanos Sí Se va a meter adentro del área Llanos apenas puede Mandó el centro hacia atrás Quien aparece Rojas Al lado del arco Se fue al lado del arco Rojas que la agarró De primero Un zurdazo en el aire Y pasó desviado Se salvó Muñoz Se salvó Audax En esta jugada Sí Esta me gustó mucho Porque Le gana muy bien la espalda David Llanos Alarra Y se entra muy bien Porque alcanza a ver A Diego Rojas Que entra al área Le tiró por un poquito Desviado Bien Se salvó la Católica Minuto de juego Yampierre 4 minutos 50 segundos Desde la primera partida Llegó la U de Conce En la primera jugada Que tuvo el cuadro Penquista Acá también llegó Católica dos veces Estamos más cerca Del gol Me parece que ahora Sí Esto es distinto ¿No? Sí Sí Me parece que Porque Católica Se posiciona más arriba Y le está ganando bien El duelo David Llanos A Rafael Llanos Ya le ha ganado Dos veces la espalda Y ha generado Llegadas de peligro El número 14 de la noche La va rechazando El conjunto De Udox Italiano Mándase Hacia adelante La va ganando de arriba Lanaro en la mitad De la cancha La manda pelota Hacia adelante Otra vez Valdés Otra vez Lanaro A ganarla en la mitad De la cancha El Fabi Manzano Abriendo el juego Hacia la derecha Quiere meterla de zurda Cedulantes y para Rojas Adentro del área Rojas centro Finalmente la alcanzó A agarrar Muñoz Buena llegada En esto La Católica ¿Cómo suena la gente? Mario Dame un segundo Mario Qué lindo ambiente Qué lindo ambiente El estadio Está lleno por todos lados Me recuerda en los años 90 Ver el estadio así Te decía Ya no le está ganando Muy bien los duelos A Rafael Olarra Y el hecho de que Católica Se posiciona tan arriba Y Católica ya ha creado Tres de peligro Tres de peligro Ya creó más peligro En cinco minutos Que en los 90 del partido Con Quioto Me parece otra actitud Me parece que Católica Lo plantea mejor Pero ojo Tiene que estar bien parado También con los pelotazos Que le pueda mandar Audax Italia No tiene muy buenos Juegos Me parece que hay que saber Hacerlo No como contra la U Sí exactamente La va recibiendo Desde atrás Droca La va mandando Hacia adelante La vuelca De media vuelta Quiere dar el bien Digo Valdez finalmente La manda hacia adelante La habilitación Es mala Y la recibe En el templo De Christopher FCStore.cl La tienda Para el hincha De la UC Me gusta eso Dos sellos Dos sellos Esta canción me gusta A mí la recibe ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? La hinchada Fetejada Quiere festejar ¿Cómo no? Esta hinchada Quiere festejar Va al pelotazo Hacia adelante Guardo con esto Que la tiene Mora Dentro del área La recibe Mora Lo tiene que empujar Hacia afuera La va sacando la Naro Mora todavía No descarga con nadie La aguanta la Naro La tiene Mora La sacó la Naro La puntea muy bien La vuelve a recibir Miño En la mitad De la cancha La manda hacia atrás Para que la reciba Olarra Olarra Hacia dónde va a meter El juego En el último partido Del profesionalismo De Rafa Olarra Está como histórico azul ¿O no? Sí, sí, sí No, acá nada Acá en San Carlos Nada así Como histórico En la Oca Demandamos un saludo A los amigos Palo, Palo Palo Con esta que la tenemos Mora dentro del área La recibe Mora Sigue 0-0 Acá también San Carlos La tiene Christopher Toseli Enviándola para que salga Jugando Maripan Con Espinosa Espinosa ¿Hacía dónde? Espinosa otra vez Con Guillermo Maripan La va a sacar Y a reventar La sangre Mapuche Tocó finalmente para atrás Para que la reciba Toseli Pelotazo Toseli No te compliques Hacia afuera Me parece que va No la salvó Espinosa No la salvó nada Y lateral Para Audax Italiano Neonetwork La mejor opción Para su sitio web La tiene Sebastián Jaime Que debuta como titular En un universidad ¿Me equivoco Mario? Te equivocas Sí Lo va contra Colo-Colo Contra Colo-Colo De acuerdo Pero es el único partido Como titular De esa de Canja Opa Lele La pelota La tiene por atrás La va mandando sacar Hacia el lateral La recibe Jaime Nuevamente La tiene Jaime Ojo con Jaime Vamos mandando el centro El segundo palo No la ve El chapa Se pone la mano Para taparse el sol No la vio nunca La midió muy mal La saca Santos La recibe en la mitad De la cancha El Fabi Manzano Fabi ¿Hacia dónde? Abriendo hacia la izquierda Débil Débil el envío de Manzano La recuperó Vallejo Otra vez Ahí sí Ahora te creo Fabi Y ahora la recibe Jaime Esperando el centro Ya no la tiene Jaime Hacia adentro La recibe Rojas Contra el vértice Del área roja La va enviando hacia atrás Para que la reciba Espinoza Juan Carlos Sete Con Rojas Por afuera va Rojas Se va a meter hacia adentro Rojas se enganchó Le quedó para la derecha Para donde va Rojas Quiere salir hacia afuera A mandar el centro Rebota en un hombre De autaxi italiano La van a sacar del fondo Sí Pelotazo Y en la mitad de la cancha ¿Quién lo va a ganar? Lo va a ganar Maripán No lo alcanza Gana Maripán Porque la tiene Mora Y la manda hacia atrás Para que la reciba Droco Droco para Miño Miño hacia dónde Va para centro Pero anticipa bien Anticipó bien en esta Estefano Mañasco Y se manda hacia adelante Con todo La tiene en lateral derecho Enganchando la pelota Metiéndola para Fuenzolida Fuenzolida hacia dónde va Levanta la cabeza La vuelve a poner hacia la derecha Para que la reciba Mañasco El centro al segundo palo Nadie Ningún hombre De Católica Lateral en defensa Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuentralos en las portadas De tu vida Y ahora también en FCStore.cl Debe precisar Los centros católicas No tan pasados Hacia el centro del área Porque Ha perdido los duelos Permanentemente En estos 10 minutos Rafael Olarra Y Carlos Labrín También se acomoda En su posición Por lo tanto Debe buscar más A David Llano Y a los jugadores Que llegan Hacia el centro del área Con un cáncer Llegó Higgins Que no llegan más Que se clausura Que el tigre Lo ataje todo Sí, vamos, vamos La tiene Fue en salida Acá en San Carlos De Apocito La mandase atrás En la fortaleza Completamente llena Sí, ya me parece Que ya está En gran capacidad El estadio Sí, sí, sí Van llegando los últimos La tiene Maripane Para salir jugando Pasando la mitad De la cancha El balón para Rojas La tienen Rojas Tratando de cara Rojas La alcanzaron a cortar Era Viño Y hacia adelante Se va Vallejos La tiene el número 18 Poniéndola para Morales Pasó entre medio Ojo Que está bien Santos Sin falta Es sin falta La cobró falta Al borde Del área Buena falta Osorio Le pone Amarilla Amarilla para Fabián Manzano Se tira Y piscinazo Se tira Piscinazo Terrible Terrible Sí De todas maneras La desatención ofensiva De Católica Importante ahí Porque si bien No llega Mora Dejan pasar la pelota Y se mete el brasileño Santos Me parece que La Naro Que suelta la marca En esa jugada Precisamente A esto nos referimos Con la desconcentración La Católica No puede dejar pasar La jugada Tiene que estar Concentradísimo Cuando sigue el movimiento De la pelota Claro Y con algo Con algo tan simple Como una pelota Que no la tocó nadie Claro Bueno Tenía que seguir cubriendo La posición Y se quedan parados Y claro Santos es muy rápido Hay también Un tercer estadio En Discordia Penal en el Monumental A favor de Colo Colo Y Sí Pero Eso depende poco Si nosotros le damos Hoy día Depende poco Claro O sea Depende Nosotros somos los encargados De darle vida Un poco a Colo Colo Claro Exacto Bien Va a venir el tiro libre Es peligroso este Jampiera Es peligroso Cornejo le pega Muy bien también A la pelota Ojo ahí Se lo taparon a paredes Qué malos que son Se lo taparon a paredes ¿Qué le va a pegar en esta Mario? Te animas Cornejo Cornejo va ¿No? El lateral izquierdo de Audax Italiano Esperando la orden De todas formas Sí Ah bueno No Rubia Justo en el tiro libre Ahora no Corazón No ahora por favor Pasa de largo El bien el tiro libre Pegó en la barrera Pegó en Jaime Se fara en la Le reclama a mano como loco No nada Le pegó en Jaime Y a rechazar la caramba Bien La vuelve a recibir El conjunto de Audax Italiano Para salir jugando Desde el fondo La vuelve a tener Cornejo Cornejo hacia adelante Manda al panza En profundidad Pero seguramente Va a llegar Maripan Sí Llegó primero Maripan Se le alcanzaron a robar Menos mal que rebotó Un hombre de Audax Y ahí saque de arco Para la UCD El gráfico Chile La plataforma deportiva Más grande del país En papel o digital Visítanos en www.elgráficochile.cl Y acá al costado con Pedro Sí Estamos bien La pelota hacia adelante Para que la reciba Estefano Mañasco Levanta la cabeza El barbón La tiene el barbudo Bien digo Hacia adelante Para José Pedro Fuenzalida El número 19 Va a mandar el centro La tocó para atrás En definitiva La tiene Mañasco Al segundo palo Jaime No alcanzaba a llegar En ese centro Y por eso no saltó Y llegó a salir Hasta por un costado Lateral en defensa La tercera El diario de Chile Que grita Salas Mario Que se apura ahí La jugada Me parece que Católica Está jugando muy largo En esos centros No está buscando a Llanos Y tampoco en esos Muy largos para Jaime Tiene que aprovechar La altura de Sebastián Jaime Y que Llanos le ha ganado Los duelos Por el medio A Olarra y a Labrino Viene el sacrificio Hasta el momento Jaime Sí, sí Está jugando bien Está jugando bien Sí La recibe Rojas Lo dan media vuelta No, acá no se Mira como corre Osorio Es una vergüenza Es una vergüenza La van poniendo Hacia la izquierda La recibe Miño Llegó la Udeconce De nuevo No pasó nada Sigue 0 a 0 En Rancagua Por lo menos La buena noticia Es que no están ahogando La Udeconce Ha llegado Claro, claro Ha tenido un palo Ha tenido un par de llegadas Así que Hay que esperar a ver qué pasa Faster Líderes en control De gestión gastronómica Me parece que este lateral Era para Católica Así que no pasó Bueno Católica está muy imprecisa Con los centros Sí, sí Está Lo que te decía Están viendo muy largo Teniendo la posibilidad De jugar por el centro La pelota por arriba La va peleando Mora al borde del área Mora al arco Menos mal que se fue desviado Y va a haber saque de meta Para la Católica FCStore.cl En la tienda Para el hincha La UC No, la gente está Con la vista acá Y con los audífonos En cualquier lado Sí Mucha gente con los audífonos Hemos vivido estos partidos Latine Valdez En tres cuartos de cancha Para armar el juego La gente de Audax Italiano Va subiendo a través de Droco Pone en el centro Segundo palo Cabezazo Gol No te puedo creer No te puedo creer Gol de Audax Italiano Gol de Audax Italiano Oy, oy, oy No, si acá no empujamos Cómo metemos presión Para Rancagua Para Audax Italiano Con el número 18 Diego Vallejo Diego Vallejo El gol del Explícame la jugada Mario, explícame la jugada Centro al segundo palo Y yo todavía no puedo entender Qué trató de hacer Este con Amañasco No lo marcó No lo marcó Entonces trata de Depejar con el jugador Claro Claro Peina con Una tranquilidad Con una Desidia Cómo es la palabra Displicencia Terrible la de Amañasco Para sacar La peina Y se encuentra Con el cabezado Diego Vallejo Pero es increíble En 15 minutos El gol del Audax Acá no se empieza a desesperar Es que Es esta da la displicencia La que molesta Vamos la gente Vamos la gente Que hay que Si no metemos presión Acá con el resultado Para Rancagua No hacemos nada Delincuente La del Osorio A ver Cuéntame la jugada De nuevo Si recibe Llano de espalda Cerca a la mediruna Central del área Y lo baja Con una patada Pero no va Ni siquiera el valor En ningún momento Carlos Labrín Y es tiro libre Peligroso Para Católicas Violento El foul Del 2 de Amañasco Muy bueno el giro De Llano Si Hay que decirlo Porque quedaba Posicionado Y iba No era Totalmente clara Pero un poquito más adelante De haber sido perfectamente roja Claro Y se saca muy bien Bien la marca Para esparar el arco Bueno también El partido de Llano Que encuentro Que lo han buscado Poco para terminar la jugada Esta para Rojas ¿Cómo la ven Para Diego Rojas? Y le he visto Un par de tiros libres Ahí Veamos si puede Está la distancia Exquisita para los tiros libres Ni muy cerca Ni muy lejos ¿Cuánto hay? ¿Unos 20? Hay 5, 10, 15, 20 22 22 y medio Y aprendí a ver Con las rayitas Ahí Se viene el tiro libre A favor de Universidad Católica Diego Rojas Y Fabi Manzano Me parece que no tienen discusión Esta pelota Da la orden Osorio Va Rojas Por arriba Desviado Por poco Saque de arco Para Audax FC Store.cl La tienda para el hincha La UC Dicen que Gabriel Vargas Pegó un codazo Que merecía Rojas No merece nada No, no No merece nada Puros abrazos Su cariño para Gabriel El arcángel del gol Audax se pone a hacer tiempo Ya Si Ya Le conviene Yo creo que el gol Llega en el peor momento Porque Audax no llegaba Al arco De Universidad Católica Salvo Un acercamiento del tiro libre Pero no había tenido Ninguna clara Y de hecho La jugada esta No era clara Le termina regalando La pelota De Estefaro Mañas Con ese Si no la creyó Fíjate que el arquero Vallejo Cuando mete el cabezazo Hace el gol Después se da cuenta Casi como que le rebota Casi que Se viene Audax Finalmente no lo dejaron Entrar al área Comentamos la jugada Si Se trata de meter al área Y choca Me parece que es con Germán Lanaro Pero nada indica Osorio A mi tampoco me parece Fáil Le gana muy fácil A Jaime acá No la logra aguantar No la logra aguantar bien Jaime Finalmente Falta o no Más y adelante Vallejo Lo patea Espinosa Vamos muchachos Aquí estamos Hoy amarilla No No será No Me parece De gatillo fácil Siempre Siempre ¿A quién le metió Espinosa? Juan Carlos Espinosa Amarillo Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuéntralas en las portadas De tu vida Y ahora también En fcstore.cl Ginaudax ¿A quién fue? El foul Fue al 18 Diego Vallejos La María Labrín La María Sí, Labrín Labrín En Audax In Católica Tenemos a Manzano Y Aspinosa José Iba a parar A Sergi Santos Que estaba todavía En el suelo Ya basta 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 Pero claro La actitud De repente Se caló Y lo pone Católica Mira No hay ninguna demand De apurar Bien Hay tiro libre Por la derecha En tres cuartos De cancha También es peligroso Si no La marcamos bien Sí Hay tiro libre A favor de Audax Lo va a patear Valdés Sí, va Valdés Solito Va Diego Valdés El 20 de Audax Esperando la orden Del juez Osorio Y solo Diego Rojas En la barra Y para la contra Nadie Nadie Carreño un poco Más adelantado Sí, pero no lo va a comandar Sí, no De nuevo llegó La U de Conce Mamita Se viene el tiro libre Para Audax Italiano Al punto del penal A sacar la maripanojo Sáquenla luego Sáquenla Sí, menos mal Que se equivocó En la media vuelta No alcancé a ver quién era Ahí saqué de arco Para Católica El Gráfico Chile La plataforma deportiva Más grande del país En papel o digital Visítanos en www.elgráficochile.cl No nos sirve que llegue La U de Conce Tampoco nos sirve Estar perdiendo acá Acá es lo primero En todo caso Acá es lo primero Por supuesto Sí, por supuesto Sí, sí, sí Empieza en clave Católica se vuelve Un poco más imprecisa Ahora la pelota no alcanza A llegar a salida Empieza a no terminar La jugada Católica Bien, ahí lateral En defensa para Audax Italiano Va a sacarlo Cornejo Me parece que la manda Hacia adelante Para que la trate De aguantar Mora de cabeza La devuelve Lanaro En la mitad de la cancha Se pelea Va ganando Mañac Ay, ojo con esta Ahí sí, a recuperarla Bien Carreño Bien el Fabi Bien a ver si la hace Fuen salida Sí Y a tenerla Es el momento Es el momento De tenerla Controlarnos Y volver a tener paciencia Para empatar este partido Que lo tenemos que ganar 1-0 Tempranero Lo mismo que el martes No, pero ese fue un problema Este fue a los 15 minutos Sí, bueno Y el otro fue a los 16, no Gracias Mario No, no La pelota para Lanaro La pelota mandándola Hacia la izquierda Para que vaya Sebastián Jaime Por la izquierda Tiene que llegar Jaime A aguantarla Contra la esquina Jaime La tiene Sebastián Jaime Lo tiene solo Espinoza La pelota va para Espinoza Sí El torte lo va a mandar del centro Lo manda hacia el punto del penal Va para atrás La tiene Llanos Hacia donde gira Llanos Que no tiene espacio Hacia donde gira Llanos No encuentra el espacio Llanos No, cómale Rastro ya De FIFA la jugada Sí Pero nadie tampoco Le pide la pelota a Llanos Que tenía dos jugadores Encima No Saque de arco Para Audax La tercera El diario de Chile Tiempo, tiempo, tiempo Deja pasar el tiempo El arquero Muñoz De Audax Italiano Estamos en 20 y medio Resultado 1-0 Cero, cero para Universidad Católica Uno para Audax Italiano Y en Rancagua Cero, cero O'Higgins Y Universidad Concepción ¿Cómo? Ahí lateral Para Universidad Católica Y lo va a sacar Estefano Mañez Con la mitad de la cancha La manda hacia adelante Para que la reciba David Llanos La tiene Llanos Quiere dar la media vuelta Y girar para empezar a tocar Y si lo va haciendo Con Espinoza No va a alcanzar Espinoza, Espinoza, Espinoza Espinoza Dale Mamita Faster Líderes en control De gestión gastronómica Cuánta desconcentración No sé si le han dicho Los jugadores de Católica Que este es el último partido Y la última opción De la campeonación Me parece que no tienen ni idea Vamos a ver si esto es paciencia O qué O qué Falta claridad Falta claridad Que no caigan En la histeria típica Sí Empezó Después del gol de Audax Católica se volvió errático No estaba tan errático En un principio Bien No queremos nervios acá La gente que ayude también a esto La tiene el Fabi Manzana mandándola hacia adelante Para que vaya a correr por ese lado El Chapo fue ensalido La tiene Fuen ensalido Y quiere mandar un globo por arriba La sacó de chilena Olarra La va llegando Va llegando la pelota para Valdez Fue en falta Sí, por la falta A favor de Audax En propio campo FcStore.cl La tienda para el hincha La UC Tiro libre A favor del conjunto itálico ¿Cuántos minutos van? Casi 22 minutos De la primera fracción Cómo perciben a la gente Porque Hay un poquito más de nervios ya La gente empieza a cantar menos A desesperarse más Cuando la toman algunos jugadores Que no se metían Jaime Y bueno Apura también Porque Audax Está haciendo un tiempo Tremendo La mandan hacia adelante Para que la aguante Santo la ganó de cabeza Era Lanaro La vuelve a recibir El Fabi Manzana lo va a mandar derechazo Hacia arriba A buscarla por ese lado Fuen salida Contra la derecha La tiene el Chapa Va a parar la pelota El Chapa Hacia donde la vas a mandar El Chapa Pisa la pelota La quiere combinar Se atras No encuentra compañero libre La tiene el Chapa Se abre nuevamente Hacia la derecha La pisa Lo va bailando Otra vez el Chapa No lo va a soltar más La manda de Zurda Finalmente Arriba Ellaron de cabeza Alcanzaron a quitarse la córner Me dicen que O'Higgins No logra dar Tres pases seguidos No llega Está nervioso Y bueno Estamos igual No sirve de nada Estamos igual Vamos igual Va a pensar que Muñoz se demora una vida Sí No se peinó El café La atestada Todo Hacia adelante Manda el pelotazo Quien la va agarrando Por este lado Era Espinosa La vuelve a recibir Jaime La tiene el número 9 La manda hacia arriba Para que la vaya a buscar A pelear Diego Roja La deja salir en definitiva Y el lateral En tres cuartos de cancha Por la izquierda A favor de Católicano Que desesperante Esos hinchas Loco hay que alentar Que te sirve putearlo ahora Cuando estés en la banca Cuando lo veas en la calle Falta Falta Dale Osorio Ya empieza Osorio Osorio Que no sea factor Osorio Tenemos que saber Sobreponernos a tipos como Osorio Claro Osorio ya lo conocemos Como es No va a cobrar nada Y todas las que van Nos va a cobrar Nosotros va a hacer Qué ruso Valdés No sé Raro en él Le paró con un resorte Bueno La tiene Espinosa Juan Carlos Para mandar el lateral En tres cuartos de cancha Por la izquierda Trata de avanzar La va poniendo para Fabián Manzano Manzano de zurda Trata de resolver La manda por arriba Aguantar la Espinosa Otra vez a ganar La de arriba Si quien la tiene Llanos La tiene David Llanos Contra la izquierda Quiere dar la media vuelta Finalmente no lo dejan girar La va perdiendo Ya no lo intentan hacer sacar Rebota en él Y ahí la tela En defensa para Audax Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuentralas en las portadas De tu vida Y ahora también en FCStore.cl Qué lindo ver el estadio Sí Sin Esas cuestiones de Colchones de seguridad Es verdad Hacia adelante La pelota la va tratando De mandar Vallejo Rebote Y en la mitad de la cancha La pone Drogo Hacia adelante A ver si la gana en esta Mañasco Sí La gana Estefano Mañasco Y avanzar por la derecha Al latine Mañasco Pasa a la mitad de la cancha Toda velocidad Con quien quiere combinar La pelota La va poniendo para el Chapa La tiene Fuenzalida Hacia donde va Fuenzalida La vuelve a pisar Arriba Arriba Mañasco La vuelve a tomar el Fabi En la mitad de la cancha Quiere girar La va perdiendo el Fabi Se viene la contra Ojo con esta Se viene la contra La pelota va para Moranada Larga, larga, larga Y llega hasta el templo De Cristofreo El gráfico Chile La plataforma deportiva Manjante del país En papel digital Visítanos en www.legrafico.cl Segunda pelota Que pierde el Fabi Muy desconcentrado Fabi Manzano Está perdiendo el vuelo Permanentemente Con Valdés Y con Santos Ahí Lo veo disminuido Al 5 de los 3 Bien Hay tiro libre Para Audax Italiano En la mitad de la cancha Muy impreciso Muy impreciso También nos pesa No haber concretado Tuvimos jugadas claras de gol No, pero nos damos el lujo De poner a Castillo en la banca Porque se enojó con los compañeros Porque les pidió sangre A los compañeros Pero por eso Nos damos el lujo De tenerlo en la banca Qué estupidez Hacia adelante La pelota la va mandando De vuelta Labrín De cabeza hacia arriba Y llega la pelota Hacia la derecha Para que la reciba Ojo adentro del área La trata de recibir Vallejo Trata de girar Pero no puede Porque llega Germán Lanaro De zurda Va a despejarla a Lanaro Sí Y en la mitad de la cancha Llega para que la tenga Sebastián Jaime Si se viene a la contra Sí Si viene Jaime En la mitad de la cancha Pasándola a toda velocidad La tiene Sebastián Jaime Abriendo el juego A la derecha Para que vaya a buscarlo Fue en salida Va a mandar el centro Fue en salida Para Jaime No alcanzó a llegar La cabeceo Bozo La devolvió Bozo Y no vuelve a tener El chapa En tres cuartos de cancha La manda de zurda Se adelante Para nadie Para nadie No se la entendió Carreño Porque Carreño Le estaba haciendo la diagonal Y no se frenó Sí No lo mandó llovido El centro Tampoco el anterior Claro Pero no era malo El primer centro Que le tira a Jaime Porque está quedando A toda velocidad Entonces Si concretaba Era un cabecezo recto Al arco No era mala vida La tercera El diario de Chile La tiene Vallejo Poniéndola para Santo Otra vez para Vallejo Hacia adelante la pelota Para que suba por ese lado Droco La tiene Droco Paseando la pelota Entregándola hacia el medio La va a poner para Valdés Quiere intentar hacerse el espacio Para mandarla al arco Pero la va de vuelta para Droco Droco trata de enganchar Otra vez para Valdés Y la van a abrir hacia la derecha Para que vaya a toda velocidad Bozo Va a llegar a la línea de fondo Bozo Va a mandar el centro Lo manda el segundo palo ¿Quién la saca? Nadie la saca Cabeceo solo 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 Lo mismo todos los partidos Parece un jugador Que lleva un partido en primera No gana un cabezazo Viejo Ni uno Tuviste tiempo Para medir al centro Incluso Claro O sea El centro con tranquilidad Y oído al área Y no la saca O sea Entre el pase de Valdés Y el centro de Bozo ¿Cuánto pasó? Unos tres segundos ¿Cómo no te pegas al defensa? O cómo no te acomodas tú Como no lees la jugada O sea No anticipa la jugada No vas al cabezazo No toman la marca firmemente ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Se viene Audax Italiano Por la izquierda A través de Santo Mando En el centro Y llega a las manos De Cristo Pertacelli Faster, líderes en control De gestión gastronómica Ningún compañero Para pelear la pelota La pelota trata de aguantarla Llena por la gana Olarra De cabeza va por arriba Valdés La va recibiendo otro Con la mitad del cancho Otra vez la pelota Para Valdés La tiene por la izquierda El conjunto de Audax Italiano A través del número 20 Valdés la va poniéndose adentro Para que la reciba ¿Quién? La tiene Niño En la mitad de la cancha Niño levanta la cabeza Va a abrir el juego Hacia la derecha A buscarla Bozo Sube como loco Bozo Para tomar la marca Para tomar la marca del otro Un equipo desconectado Pero este equipo Lo tiene rojas La tiene roja Que día tiene que ser El valiente de roja Pero tiene que animarse más La tiene el surdo roja Poniéndola para Carreño Carreño Hacia dónde Va a girar La tiene Jaime Carreño Va a abrir el juego Mira Están todos escondidos Están todos escondidos La tiene roja Pide que se la acerquen La tiene el surdo roja Mandó Se la tienes que comprar Espinosa No se la compraste nunca Roja Saque de Arco Praudax FCStore.cl La tienda para el Inchalus Casi igual de O'Higgins Saque de Arco Praudax Italiano Neonetwork La mejor opción Para su sitio web Y el arquero se demora Lo que quiere Si nos cae La marida Luego para Muñoz Ahí nos ve Gatillo fácil Osorio Ahí da lo mismo ¿Cierto? Sí Pero claro Un agarrón de camiseta Y al tiro A cobrar La tira Miño Mandándola hacia adelante Para que la vaya a buscar Santos Es muy larga Para Santos Y va a llegar Antes Cristo Pertozori Que la deja salir Ahí saque de Arco Para la UC Nico Castillo en la banca En el último partido En el partido decisivo Donde puedes ganar el campeonato El buleador del campeonato ¿Por qué? Porque se te enojó Porque enojó Putió No sé ¿Qué importa? Deja de romper las huevas Bueno La tiene Llanos Contra la derecha Aguantándola el delantero De Católica Poniéndola de zurda A ver si le alcanza Aguantar Jaime Por este lado Sí La pivoteó hacia atrás A buscar la carreña Y finalmente la recupera Droco La tiene Droco Poniéndola para Valdés Valdés hacia la izquierda Para que la reciba Santos A subir el jugador De Audax Italiano La pone hacia Cornejo Que intenta ascender En las líneas Y la va poniendo Nuevamente para Santos La entrega para Santos Se da la marca Ahora sí Por fin llegó Lanaro Saque de lateral Bien digo Para Audax Italiano Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuéntralas en las portadas De tu vida Y ahora también En fcstore.cl El gráfico ¿Cómo anda el gráfico? Anda muy bien Bien El reproductor está ¿Dónde? En el gráfico Chile.cl En el minuto a minuto Perfecto Entre Universidad Católica Y Audax Italiano La tiene Troco para avanzar Y poniéndola hacia la izquierda Para que la reciba Cornejo Cornejo hacia donde Centraliza el juego Lo vuelve a recibir Troco La tiene Troco Para mandar el centro Al segundo palo La guantamora Ojo con eso Hay que sacarla Sale la banca de Católica Calentara Sale primero Cristian Álvarez César Fuentes Cuando digas Todo y completa la banca Sí Y dame un segundo más Para que el pase Está jugado Donde viene Santos La intenta rechazar Si lo va haciendo En definitiva Pero acá Le alcanza la mitad Del canche Y ahora se la agarra Digo Rojas Se viene la contra Para Católica Va corriendo Jaime Toda la velocidad La tiene Jaime La tiene Jaime Pegado a la línea La tiene Jaime La manda hacia adentro Trata de encarar La alcanza a rechazar Un hombre de Audax Se va a la pelota Del estadio Ahí el lateral Para Católica Hay un hincha Vuelto loco Sí Y tenemos la ambiental Ahí mismo Está bien Hay que obligar A estos jugadores A correr La tiene Rojas Ya salió el lateral De Universidad Católica Rojas por la izquierda Ahora va recibiendo Caime Carreño La vota Sí, falta, falta, falta Tiro libre Para la Universidad Católica Pero ahí Osorio Muestra lo que va a aparecer De Tarjeta María Y acá no Tiene un criterio Al menos Osorio Un criterio Todo en la banca De Católica Juegos y el arturo Suplentes El 21 Franco Costanzo 4 Cristian Álvarez 6 César Fuentes 13 Benjamín Cuse 27 Cristian Bravo 30 Nicolás Castillo 22 Roberto Gutiérrez Llegó de nuevo Fils Está llegando No entre Hay tiro libre ¿Quién está para pegarle Jean-Pierre Zubiaga? Está Diego Rojas Y Jaime Carreño Jaime Carreño Haciendo unas señas Con los brazos en alto Arriba la mano Arriba Va a venir este tiro libre Favor de Católica Por la izquierda Está Carreño Para pegarle Está Diego Rojas Para pegarle Esperando la orden Del juez Del juez Jorge Osorio Viene el tiro libre Carreño amaga Le pega Rojas El centro El segundo ¡Bala! La pivoteó Maripán La pivoteó Maripán Cuando estaba solo No alcanzó a sacarse El hombre de audax De encima Un poquito forzado Y solamente la logró peinar Y saque de arco Para Audax Osorio hace el gesto Como de que no lo cobró Porque no fue De mayor peligro Pero le iba a cobrar Faula A Guillermo Maripán Que supuestamente Empujó en el cabezazo Y no fue nada Llegó muy líder Pero no logra darle Con la frente Maripán Le logra dar Con el parital Y se va a desviar Bien Ahora juega Audax italiano La tiene en la mitad De la cancha Trata de dar la media vuelta Ahora la van mandándose Adelante la gente de Católica Que intenta rechazar Pero la recibe Cornejo La pelota la vuelve a recibir Pasado la mitad De la cancha Era Droco Corta de buena forma Mañaco Y en la mitad La toma Rojas Y la hace rebotar En uno de Audax La vuelve a recibir Mañaco Ahora lo va a hacer Sí Mediante saque lateral ¿Y para quién? Para Lanaro Levanta la cabeza Lanaro La gente se enoja Cuando la tiene Lanaro Los pase también Para salir jugando La vuelve a tener Maripán La abre de derecha Hacia la izquierda Para que la reciba Espinosa la tiene Juan Carlos Espinosa que ingresó Este partido La manda hacia adelante Con una debilidad gigantesca Espinosa rebota en ti Y ahí la Seque de arco Bien digo para Audax italiano La tercera El diario de Chile Yo lo veo a Nico adentro Sí Pero ya Es el goleador del campeonato Si ya no Por más que tiene un mal partido Ya no se puede jugar Un buen partido Ya ha tenido buenos partidos Pero yo lo quiero entrando De la banca para apoyar Sí Sí Me parece que es al revés Claro porque Castillo Es el jugador distinto Que te da el equipo Y como te digo Por más que haya tenido Un buen mal desempeño Ya Te voy a tener un partido Clarito ¿no? Clarito ¿no? La ponieron hacia la derecha Para que la reciba Valdez Se viene Audax italiano A la marca Jaime A la marca el otro Jaime Carreño También la van abriendo Es a la izquierda Para que la reciba Correnejo Pone por la derecha Hacia adentro Se equivoque la recibe Maníasco Para salir jugando Y la va poniendo Hacia el centro Para que la reciba Jaime Carreño Levanta la cabeza Busca algún compañero Jaime Carreño La abre para David Llanos Que se va a meter A la izquierda La media vuelta de Llanos Va poniéndola hacia adelante Para que vaya a buscar La roja Nunca, nunca, nunca Nunca Ay, ay, ay No pedimos más Que lo que dijo el hincha Jueguen con huevo Gol de Colo-Colo Gol de Colo-Colo No se alcanza Con este resultado No les da Pero nos pasa Nos pasa Bueno Muy bueno Con fútbol Se gana con jerarquía Pídele jerarquía Weón Pídele jerarquía Clarito Pero está clarita La gente Tiene el diagnóstico claro Sí ¿Qué jugador Experimentado Tiene Católica El globo de Jaime Mamita querida Se viene Audax La recibe Valdez Se viene Audax La van abriendo A la derecha Para Vallejo Menos mal Que quedó larga La va a buscar Vallejo Contra la línea de fondo Vallejo La va a poner hacia atrás Para Bozzo Bozzo recibe Con el número 4 La va a mandar En el centro Bozzo Hacia adentro Alcanzó a cabecear Mora Se fue fuera Pero alcanzó A cabecear Mora El hincha de Católica Exige Le pegan a la banca Incluso lo local Sí, no Basta, basta Basta esto Hay que hacer un cambio Ahora No hay reacción Por parte de Católica Con el gol de Audax Sí, tiene que movilizarse Le hizo peor Le hizo peor Sí, perdió Porque perdió precisión Sacó Porque Católica Tenía a Audax En su arco En su área Y ya Audax Avanza totalmente Está plantado En mitad de cancha Hacia arriba Todo el equipo Díguito está jugando Muy mal Sí, no aguanta una Lo derriban a Mañazco Pero la recibe Rojas Nuevamente hacia adentro En cara Rojas Te la sacaron de atrás Limpia Con falta Y la ley de la ventaja Nunca No existe No es cierto Y la ley de la ventaja No existe Fcstore.cl La tienda para el hincha La UC Tiro libre Que ya se jugó Rápidamente La tiene Mañazco Y la recibe Rojas Rojas hacia atrás Descarga la pelota Para que la tenga Fabi Manzano Este con Lanaro Lanaro hacia dónde Levanta la cabeza La abre hacia la izquierda Para que la reciba Maripan Hacia adelante Se va la fuerza Mapuche de Maripan Pasa la mitad de la cancha La tiene Maripan hacia adentro Para dónde Lo marcaban allá No lo derribaron No cobra nada Osorio La va a buscar Sí, por la derecha Quien la agarra Mañazco Mañazco hacia atrás La tiene Manzano Otra vez con Mañazco La abre hacia la derecha Pegado contra la línea La tiene el lateral Cruzado Hacia adelante Mañazco Mañazco para el Chapa No le alcanza Agarrar el Chapa La entrega también Lo mismo que con Quillota No terminamos una jugada La Naro La Naro No, le hizo faul Le hizo zangadilla Pero estaba muy mal parado De todas formas Muy mal parado La Naro Le hizo jugada Este estadio va a estallar Sea el resultado que sea ¿Por qué tiene que manejar La pelota Maripan? Nadie se la acerca Viejo Tiene que mandar pase largo Esa es de Carreño Y es de Manzano Esa es de esos dos La tiene Fue en salida Abriendo el juego Hacia la derecha La recibe Mañazco Poniendo el pase para Llano Finalmente la deja pasar Llano también No va a aguantar una No recibe cómodo Pero tampoco se busca el espacio Para poder aguantar bien De arriba la va perdiendo Manzano No, la salida del Nanaro La puta madre Eso es para enojarse Qué burro importante Puta madre, güey Es un burro La tiene el número 20 Valdés Poniendo el juego para Drozco Se viene Drozco El número 7 Hacia adelante La línea la va pidiendo Mora Va a dar la media vuelta Mora ¡El arco! Le alcanza a agarrar Lo de la Naro Lo de la Naro Insoportable lo de la Naro La tiene Jaime Carreño Poniendo el juego hacia adelante No la recibe nadie Una sola entrega Como la gente Falta a favor de Católica Ay, la puta madre Este es Store.cl La tienda para el hincha La UC Nos damos tres seguidos Nos damos tres seguidos Mirá, mirá Igual no Católica no tiene Ni el fútbol de rojo Por encima No, no No da dos Ni siquiera las tres Nos da dos Católica Dos pases seguidos La gente en redes sociales Ay, ay, ay Y en vez de desesperarse Los jugadores Dedíquense a jugar Métanse en el partido ¿Qué sacan reclamando el Osorio? Estamos perdiendo, viejo Los oros ya lo conocen No sacan nada Meter huevo no es reclamar Claro Meter huevo no es reclamar No es gritar Es terminar la jugada Eso es meter huevo Tiene que ser inteligente Es tener la cabeza fría Pensar Jugar Correr Eso es ¿Qué pasa ahora? No, dejémonos de carrer Con los oros Es diablo No, dejémonos de huelear Viejo Puro hueleando Esa es la verdad La pelota la recibe Seis años de frustraciones Hueón Bueno Hacia adelante Ahí está La tiene Carreño Ahí está Es desgarrador Habla con Hablando con Álvarez Se me ha llorado en la garganta Es que es tristeza No es rabia Es dolor Es dolor Es lo que siente el Escuchar lo que dijo el hincha Mira la naro La puta madre No, Dios mío Y te responde así la naro La naro Devuelve a esta palestina Le pusieron amarilla Bueno estado Germán Tercero Tercer Tercero Tercero monestado en Católica Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuéntralas en las portadas De tu vida Y ahora también en FCStore.cl ¿Qué habrá contestado El capitán en eso? Sí ¿Qué tienes para decir? ¿Qué le puedes devolver al hincha? Solamente escucharlo Aguantar Claro Es que aparte uno ve A Germán Lanaro adentro Claro Ves al capitán En la banca Ves al capitán En la banca Te morís de angustia Ves al referente Al que le hacen caso Dentro del camarín De la cancha Y no está Y a un proyecto también Importante Con Javier Kusevich Y tiene Sananaro Jugador de 28 años Que ha jugado En puro equipo Mediocre Que es un desastre Es un burro jugando Necesitamos un referente En la cancha Sí Por Dios Viene el centro Es el segundo palo ¿Quién la va a sacar Por ese lado? No la agarra La derriba Llanos La vuelven a devolver Hace el segundo palo Lo recibe Santos La tiene Santos Y la pone para atrás Para Cornejo Manda el centro Hacia dentro del área La va sacando Como puede Era Jaime Sebastián Jaime Pero la vuelve A tener Cornejo Se viene al centro Gol de la U de Conce Gol de la U de Conce Vamos Despertemos Gol de la U de Conce Gol de la U de Conce Gol de la U de Conce Gol de Universidad de Concepción Gol de Universidad de Concepción Hay que meterle huevo Hay que meterle huevo Carajo Para ganar este partido Hacia eliente La gente Saca Los concha tu madre Vamos Estamos jugando a nada Estamos jugando a nada Igual de la U de Conce Si ganamos este partido Y se mantiene así en Rancagua Somos campeones Pero hay que ganar Este partido de mierda Este partido de mierda Ingrato Hay que ganarlo Vamos Si es el empuje Que necesitamos Que venga de Rancagua Si es el empuje Que venga nomás Que venga nomás Lo necesitamos Vamos nomás Vamos nomás A despertar La puta madre Despierte muchachos Por favor Despierte Se está dando el resultado Que necesitamos afuera Y no somos capaces De hacer dos goles Acá Despierte muchachos Por favor Vamos Católica Loco Vamos ¿Qué tal en el piso No, la gente con esto se prendió Pero muchísimo Impresionante Impresionante como siempre El ambiente en este estadio No, Cristian Álvarez Está dando instrucciones Sacadísimo También al borde del campo Canta la gente de nuevo Se viene Universidad Católica Por la derecha Ataca a través de Estefano Mañasco Hacia adelante La pelota de Mañasco Te marca a Santos Lo derribaron No hay falta No dice nada Osorio Hacia adelante Sí Lateral para Católica Vamos 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 Queda poco Para que termine La primera parte Tres minutos La pelota para Jaime Adentro del área Y va para Llanos Le va buscando por afuera La va a recibir Manzano Si la manda hacia adelante Atravar Carajo Fuera del área Carreño al arco Desviado Corner Corner para Católica Sí Vamos, vamos Como suena la gente Quiero escuchar eso Vamos Católico Vamos 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 Va a venir el córner De Diego Rojas Como suena la fortaleza Se llena y se ahoga De un grito Viene el córner de Rojas Para Pivoter Apenas no la cobraron La mandan hacia afuera La intenta buscar Por este lado Moral aguanta Pero la va rechazando Otra vez hacia adelante La pelota de Espinosa La van abriendo hacia la derecha Para que la tenga Rojas Le recibe el zurdo Rojas Manda el centro Rojas Manda el centro El segundo palo Quien aparece por ahí Nadie Penal No cobró nada Saque de arco Para Auda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Algo Hay que hacer algo Por favor Esa es la hora De Castillo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Y ya No hay que esperar Que lleguen 15 minutos No hay 10 minutos Hay que hacer algo ahora Este equipo No está respondiendo Hay que hacer algo Que muevan algo Viejo Se ve a Costanzo Que ha sido uno De los costales Sí Costanzo y Álvarez Dan instrucciones Por Dios ¿Dónde está Mario? En tres cuartos de cancha Tratando de encarar El número 20 De Audax Etaliano Abriendo hacia la derecha Para Rojas Mira el carajo Ahora si te empiezo a creer Espinosa la manda Se adelante Salió Lateral Para Audax La tercera El diario de Chile Viene el lateral Hacia delante De Rocco La pone para Valdés Otra vez para Drocco Va e intenta subir El abozo En definitiva Terminó el primer tiempo En Rancagua Terminó el primer tiempo En Rancagua Se viene de Audax Etaliano La intenta agarrar Valdés Adentro del área Hay que sacarla Esta la tiene Valdés Nadie lo derriba Procesión No la cobras No la cobra más Sosori La van a abrir Hacia la izquierda ¿Cuánto queda acá? No dicen nada No mostraron descuento Lo derriban a Jaime No hay falta ¿Qué dice? Que va 44 minutos y medio De la primera parte 44 y medio Acá terminó en Rancagua Lo va perdiendo Higgins Si no lo ganamos acá Nos graduamos ¿De qué? ¿De qué se gradúa Este equipo? ¿De qué se gradúa Este equipo? Esta hinchada Primera Esta hinchada En primer lugar Si se entiende Lo que digo ¿De qué se gradúa Este equipo Si no lo ganamos hoy día? Digo ¿Vos te te reenca Loco? Te dije ¡Moderle huevo! Dos minutos de descuento Vamos atentos Acá en el partido La tiene Mañaco Estefano Mañaco Hacia adelante Lo traban por abajo Sale por un costado ¿Y qué dice? Nada Lateral para Audax Fcstore.c Tienda para el hincha De la UC Lo va mandando rápidamente Cornejo Para que la reciba Santos La pivotea hacia atrás Y va a salir a cortar Por ese lado Maripán La manda de pelotazo Hacia arriba Por los aires No va a ganar Digo Rojas Sí A ver si entendemos En esta Católica no gana nunca Esa pelota La que cae entre los centrales Y los volantes de contención No la gana una Y La Naro no sabe jugar al fútbol La Naro no sabe tocar a la pelota Falta Pero pon la Maripa Falta Sobrellanos Hay tiro libre para Católica Sobrellanos Sobrellanos Y todo Armando de jugada Y ya tiene la amarilla No la va a poner roja De nuevo Dos minutos Queda uno y medio Irnos con el empate Por último Vamos carajo Vamos Qué tan importante es irse Con el empate Al entrepienzo Importantísimo Importantísimo Para entrar con todo Te da también La oportunidad De no desesperarte De entrada Porque claro Se nos va con desventaja Entrando el segundo tiempo Los jugadores se van a volver locos Sí La banca le dice Que se metan al área A los jugadores de Católica Sí No lo están entendiendo Lo lee bien Costanzo de fuera Lo lee Nico Castillo también El pájaro también El pájaro también Sabe gritar esta jugada Se viene el tiro libre A favor de Católica Osorio Osorio para hacer jugar Viene del centro En definitivo Para Maripa No alcanzó No alcanzó a pegarle No alcanzó a pegarle Y ahí saque de arco Qué jugada tuvimos en esta Cuántos cabezazos Fallado Maripano Pensivamente Me parece que Es el que va Por lo menos Dios mío Es Mirar la pelota Mirar la pelota Y cabecearla La defensa de Audac Marca pésimo Hace mal la línea Lo sé que van todos los jugadores Católicas Y no la echamos adentro ¿Cómo? 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 Después lo termina, ¿no? Me parece Me parece que sí Va a sacar el arquero Muñoz Y lo va a terminar Va a terminar el primer tiempo Acá en San Carlos de Apoquindo La saca Muñoz Sí, arriba Termina Termina este primer tiempo De este partido De este partido ingrato Que lo va perdiendo Universidad Católica Por la cuenta mínima Contra Audac Italiano En una locura De partido Un partido De menor presión Que el anterior Obligados a ganarlo Para meter presión En Rancagua ¿Y saben qué es lo que está pasando? En Rancagua Lo está ganando La Ude Conce Si Católica estuviera ganando Este partido Estaría siendo campeón En este momento Y resulta que nos dan la mano Desde Rancagua Y acá no somos Hasta el momento Ser capaces de responder Abandona el equipo El campo de juego La gente aplaude Y empuja arriba Que hay que ganarlo Hay que salir campeones Lo merecemos Esto Esto es un tema de Yo creo que es Algo interno De cada jugador Esto va en uno Esto va en uno No he visto a ninguno Matarse dentro de la cancha Claro Que muestre El amor propio Ya ni siquiera De la camiseta De ser futbolista Si es tu profesión Por último Muestra el amor propio Por tu profesión A lo que te estás dedicando Y eso no existe Hoy día en Católica Yo lo único que he visto A Llanos Muy peleado Eso sí Eso sí Por último Ha tratado de aguantar Ha peleado mucho Con Labrín Con Olarra Viejo Aguanten Metan Peleen Cabecen Salten Hagan Por último Incomoden Pero no están haciendo nada No están haciendo nada No dan un pase bueno No cubren bien Y en el gol Mañasco por favor Lo que tanto le destacamos A Estefano Que mete huevos Que corre Bien Muchachos Les vamos a dar El pase Para que comenten Lo que ha sido Este primer tiempo A Álvaro Burgos A Sebastián Torres Y en conjunto con ellos Vamos a leer A la gente En las redes sociales Vamos a leer A la gente En las redes sociales Para meterlos En la transmisión Y ver que es lo que Se está comentando También A los fanáticos cruzados Que lo escuchan A través de la señal De frecuencia cruzada Ahora Ahora Sebastián Torres Y Álvaro Burgos Comentan lo que ha sido Este primer tiempo Acá en San Carlos De Apoquín Cuando La gente Se empieza a manifestar Empieza a escuchar El cántico clásico Contra los dirigentes A ver si se dan cuenta Porque no los quiere nadie Se va ¿Cómo se gana esto? El Católico No ha dado dos pases Seguidos Un equipo dubitativo Un equipo sin un norte claro Sin una idea de juego Nadie que organice el ataque Ni tampoco la defensa ¿Cómo lo ves tú Sebastián? A esta altura Católica es muy difícil Que mejore sustancialmente Su juego Si lo gana De hacer por un envío De un gol Un error No creo que Mejore sustancialmente Lo que ha hecho Estar en el campo de juego Así que yo Haría ingresar a otro Centro delantero Por lo menos Para retrasar la línea De otro ex italiano Y estar más cerca Del arco contrario Y me parece que es el entretiempo No ni 15 minutos Ni esperar 20 minutos Ni esperar 10 Ni 5 No Ahora inventamos a Autax Y si es que no logramos ganarlo Por lo menos Que estemos todo el segundo tiempo Metidos en el arco De Muñoz Eso es lo que tiene que hacer Católica para mí A ver Convengamos con Con respecto A lo que hace Católica En la formación inicial ¿Te parece que A ver Católica Va a tener tres cambios Y esos tres cambios En la medida que En la medida que Católica Pueda encontrar un gol Temprano Tempranero Y meterle nuevamente Más presión A Jim Que está perdiendo Roncagua ¿Se va? Analicemos La banda izquierda Que la hemos visto Un poquito más cerca Juan Carlos Espinosa No sé a qué juega Y tampoco sé Sebastián Jaime Cuáles son las tareas Que tiene dentro Del equipo de juego O de la formación Para generar peligro No lo sé Y por qué Jaime Y por qué Jaime Nobravo también Que por lo menos Algo ha mostrado Así es Y vamos a ir comentando Lo que pasa en redes sociales Pero antes también Mencionar el medio campo De Católica Carreño y Manzano Jugaron un partido perfecto Contra La U Contra San Luis Jugaron Nada Manzano jugó horrible Y hoy día Es peor Yo lo saco al tiro Al tiro ¿Con qué cambios Te la juegas Para poder Darlo vuelta En estos 45 minutos Que quedan? Yo creo que Mi gran duda Si yo fuera El técnico de Católica Es dejar o no A Diego Rojas ¿Quién organiza juegos Y Diego no está? Ese es el problema Podría ser Carreño Y optar a ¿Y Pájaro Gutiérrez Más retrasado? No sé si es Guay Puede ser Que no ha venido jugando No, pero también Puede ser una opción Utilizar a Fuenzalía Por un costado Nos hace falta Mucho cordero Para sacar a Jaime Bueno, bravo Bravo Saco a Jaime Bravo Un poco más retrasado El Chapa 2-9 2 al medio Que uno sea 10 ¿Hay algún partido Que recuerde Seba que Salas Haya jugado Con 3 defensas? No, no 3 toppers Ninguno Ninguno Porque creo que Una de las alternativas Cambia el dibujo No lo va a hacer ahora Porque Finalmente Seguir improvisando Sebre la misma Es una improvisación Que esté jugando Juan Carlos Espinoza Es una improvisación Que haya llegado Sebastián Jaime Lo dijo José María O sea, fue una oportunidad Un jugador Un jugador sin costo Un jugador que gana 9 millones de pesos Y que antes De 23 horas Que cerraba el libro pase Se gesta la llegada De De Jaime Que es un bodrio Es un bodrio Es un asco No merece vestir esta camiseta Y por favor Sáquenlo Vamos con la gente A dos goles A dos goles de levantar La copa Villarrica cruzada Rodrigo Bañez Carreño caliente A cagarse con justa razón Yo tampoco veo a nadie más Jugándose un título Ni a la hinchada Mauro Gracias Frecuencia que usaba Por tener una emoción Ojalá los jugadores Entendieran nuestra pasión Pía Zapata No se puede tener Al capitán afuera Ojo ahí Podríamos Podríamos volver A Fuenzalía A retrasarlo Por Mañasco Perdón 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 Existe la posibilidad Alta de perder Un jugador O sea Sienta como entró El otro día Ahora Si Estamos jugando Los últimos cartuchos Yo haría ingresar Primero a Gutiérrez A Gutiérrez primero Perfecto Vamos con redes sociales Seguimos con David Molina Alguien que le avisa A los jugadores Que va perdiendo Gilles Si la gente Se lo hizo Se lo hizo ver El barrilete cósmico A Católica le falta Un referente dentro De la cancha Mario Le faltan varios Varios, ¿cierto? Carreño Carreño Me da la impresión Que intenta poner Algo de orden Pero no Tampoco parece No, no, no Es un niño El rendimiento De Lanaro Es Impresentable Impresentable Ronald CH Vamos Católica CTM Los Cruzados Aprovechar esta luz De esperanza Felipe Ríoseco Por la mierda Salas Atina Bravo Y Castillo a la cancha Javier Ortega Vamos CTM A darlo vuelta Vamos mierda A darlo vuelta Cristian Donoso Vamos Los Cruzados Álvaro Barría Robert Clau Checho Felipe Taz María José Segovia Carluncha Alejandro Lagos Claudio Gallegos Germán Bueno, mucha gente Que se suma A la sintonía De frecuencia cruzada Un partido Seba Extraño Católica quizás Partió un poquito mejor Un poquito mejor Con el envión De Siempre pasa Como De salir con Todo esto de salas Que cada vez dura menos Antes dura cinco minutos Antes dura un tiempo Luego empezó a durar Veinticinco minutos Diez ahora Me parece que dura cinco Con suerte Sí Vamos a ver Qué cambios se vienen Yo haría los cambios Desde ahora Tres Sí, los tres ahora Desde ya Desde Desde el Desde el entretiempo Un café bien cargado Y ojo Y que se sinceren ellos Es importante que los jugadores En algún minuto tengan un acto De humildad Y se sinceren Y quizás uno decirles ¿Sabes qué, profe? No estoy Hoy día no estoy No estoy para jugar Porque se sinceren Con esta gente De qué es lo que está jugando Católica hoy día O'Higgins está perdiendo Uno a cero Católica si lo gana Dando la vuelta Dos a uno Es campeón No sé cómo ha jugado O'Higgins No tengo idea No sé si tiene un reporte Entró nervioso Entró nervioso Entró nervioso El gol de Ude Conce Sabemos de De No, no No tengo el dato Bueno, pero Independiente de lo que pase En la otra cancha A mí me da la sensación Seba No sé si lo compartes Es que Católica A Católica siempre Son sus propios fantamas Son sus propios fantamas No sabe No sabe entrar a jugar Y su propia deficiencia Su incompetencia En las claras En los claros jugadores Que conforman el plantel Que no dan el ancho No han dado el ancho nunca Que nos ilusionan Ganando un par de fechas Quedando punteros Porque los otros Los otros jugadores De los otros planteles Muchos también son muy callampas El fútbol chino Estamos en un muy mal nivel Terminan llegando A las distancias finales Y son asquerosos Asquerosos O sea Es incomprensible Es incomprensible Es incomprensible también La cantidad de gente Que llegó finalmente San Carlos de Apoquindo Es un apoyo Incondicional Está la fe Intacta El equipo En este caso Trae una opción Siempre va a estar la fe Siempre va a estar Pero Pero la impotencia De ver a esos 11 jugadores En cancha No mostrando nada Bueno Dejo afuera Toselic Pero el resto De los jugadores No mostrando nada Realmente Genera Un enojo Una pena Y unas ganas De hacer algo La respuesta Esperemos que la respuesta También venga de la banca Veo a Leo Zamora Con una cantidad De archivadores Y papeles Yo no sé si está estudiando Para el examen de grado Una cantidad Anota Anota No sé qué nota Realmente aquí El fútbol Se juega O sea Primero hay que tener la pelota Católica no la ha tenido No la ha sabido administrar No ha dado dos pases A los Dos pases seguidos No No le dobla la línea A Udall No llegamos por ningún lado Un centro de tres cuartos De cancha Que sacan los centrales Que miden Olarra debe estar cerca Del metro 90 Y la brinda del metro 85 Ya no mida un metro 73 Y para tirar centros frontales Con los defensas mirando Muy bien paraditos Dentro del área Mejor vayamos a jugar No sé A la liga de barrio Porque no Porque no hay ningún concepto Futbolístico Tanto en ataque Como en defensa Que hoy día Católica Ha podido demostrar En estos 45 minutos Vamos a ver Qué es lo que ocurre Qué es lo que pasa En los siguientes 45 minutos No Si O'Higgins pierde Católica no lo gana A hacer otra Una más de la lista De no sé De bloopers Sí Ya es el top No Ya es una cosa Que no O sea Unas ganas De pegarle un combo A cada uno de esos Jugadores que están Con la insignia de Católica En el campo de juego Ahora ¿Te parece que La gente Que en el fondo La ausencia De fútbol De fútbol Radica primero En una En una falta De carácter De poder entender El partido que está jugando De poder aparecer Cuando más se necesita Porque si tienes huevo Y no está el fútbol Por último No sé Le echas a correr Le pega un hombrón Lo que sea Y vas a llegar igual Sí Te vas a acercar igual Ni siquiera remates De fuera del área Nada Nada Absolutamente Nada 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 El arquero Moñón No ha tapado Una Una No lo hemos visto No lo hemos visto Cuál es su desempeño Todavía Su única participación De temorarse En los saques de fondo Nada más Nada más Sí Bueno cuando Los equipos ya No Todavía no están listos Para volver El árbitro tampoco Con respecto Por ejemplo Al gol A la jugada del gol Es una jugada Muy bien Ilpanada por derecha Pero Mañasco Vuelve a mostrar Vuelve a mostrar Una deficiencia En su juego aéreo Se agacha No sé si lo ves tú Pero me da la impresión Que se agacha Y me falta Bueno Tendría que verlo Un poco más centrado La repetición fotolística Pero Me falta quizás La salida del arquero También en ocasiones Porque Si sabes que no tienes Buen juego aéreo Que los centros De un sector al otro Claro Juegatela Va a venir al centro Juegatela Porque tu compañero Salva la espalda Puñetéala Puñetéala al costado Porque Porque nos han llegado De una manera por arriba Desde el partido Con San Luis siempre Cada centro al área Es un peligro Para la saga de Católica Entonces Algo hay que hacer ¿Qué se trabaja en la semana? Sí Esos son las dudas que salen ¿Qué se trabaja en la semana? Si el lateral derecho No te gana una por arriba Y te gana tirar centro Y sabes que Vallejo Tiene muy buen juego Aéreo Néstor Y Santos también es alto ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Álvarez? Entonces Que a lo mejor No sé Tiene más seguridad defensiva Sí Las alas Siempre lo mismo Siempre lo mismo Cuando vuelven los árbitros Mario Balominos No veo a Jaime No veo a Jaime No veo a Jaime No, entra Castillo Entra Castillo Va Nico Castillo José Hacemos la aposta Ahora Bien, gracias Salas Saludamos a Alberto Álvarez A Kate A toda la gente Le vamos a estar leyendo Sus comentarios Carlos Monzón dice Ahí están mis cambios Lo doy vuelta CTM Y saco a la UC campeón Guillermo López Dice ¿Qué espera Salas Para sacar al tronco De la Navidad Y el antiguo Jaime Esteban Maureira Dice ¿Cómo va a ser tan difícil Ganar un partido Por la CTM? Ay, ay, ay Bueno Todo el malestar De la gente católica Veamos Hubo un cambio Sí Rápidamente Sí Lo anunciamos Sí, dale Rápidamente Sí, ingresó el número 30 Nicolás Castillo Ese fue el número 9 Sebastián Jaime Veremos si cambia El esquema con esto Ahora Al ver este cambio Que si yo creo Va a ser positivo Me dan gana De cortar De la cabeza Salas Porque perdió un cambio Perdió un cambio ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica este cambio? Perdió un cambio Porque era el que tenía Que entrar jugando Mientras el Guaso Alienta a la gente Que levanta los brazos No me da rabia Porque es un cambio perdido Tienes dos cambios Con un cambio Que debías hacer Desde el inicio Que se sabía Porque no jugaba Hace un mes Bastien Jaime Saludamos a Jasmiguelito también Que dice Alguien que esté en el estadio Que le grita a los hueones Que la mojen Solo depende de nosotros Por la CSM Empezó Empezó en Rancagua Al segundo tiempo Lo pierde O'Higgins Nos obliga a ganar Obviamente Como lo teníamos pensado Desde un principio Cuando pensábamos Que no teníamos opciones Pero había que ganarlo igual Bueno Ahora hay que ganarlo igual Y tenemos las opciones ¿Se entiende el momento Que estamos viviendo? Esperamos que lo entiendan Los que están adentro Porque los demás Lo entienden todos Todos Sí, los hinchas Están claros En eso ¿Sabes lo que se está jugando? Alientan A la altura De lo que se está jugando Sí Están concentrados muchachos Bien Es que está lindo El panorama Cansan Que lo va poniendo Con tanta gente Guarda voz Se comienza entonces A rodar la pelota El tiempo Lo tienes Mario Palominos Listo el tiempo Entonces Para comenzar Este segundo tiempo De infarto Estos segundos 45 minutos Que van a ser de muerte Esperemos Esperemos Que se maten en la cancha Que grita la gente Esta tarde Cueste lo que cueste Esta tarde Tenemos que ganar La tiene David Llanos Se da la media vuelta Llanos Poniéndola hacia la derecha Para que suba Mañazco Mañazco ¿A dónde? Engancha Mañazco Y trata de pasar Pasó nomás La tiene Mañazco Manda al centro El primer palo Trata de pivotar Adentro Chapa Se lo perdió Se lo perdió Católica A través del Chapa La volea del Chapa Gigantesca Y se la puso en las manos Al arquero Muñoz A dos metros Fuen salida Salió recto El tiro Lamentablemente Esas son las que Tienen que ir adentro Empezando Llevamos 40 segundos Ay Jaimito Carreño Ay Jaimito Carreño En esta Se viene Audax Italiano Siento que es O'Higgins El que lo tengo al frente Está todo mezclado acá Se acuerdan del partido Contra O'Higgins Lo tiene el Nico Castillo Recién ingresado En este segundo tiempo No, no, no Erra en el pase Nicolás Y vuelve a subir Por este lado Audax Italiano La va a buscar Santos adentro del área Sí La alcanzamos a anotear Christopher Toseli Afuera Afuera Toseli El pivoteo hacia atrás A buscar las rojas Bien En el corte O'Higgins En la mitad de la cancha Y hay lateral Para Católica Bien Qué partido el de Mañasco Cierra muy mal En esa jugada Qué partido el de Mañasco Vamos, vamos, vamos Lo que hubiese sido El gol de Fanzalía Empezando el segundo tiempo Pero bueno Vamos que tenemos que embuscar Tiene que entrar una Ahora Ahora En el Monumental Todavía no empieza Porque los hinchas Prendieron en galas Sí, nada de tontos Ya, nada No pasa nada Nunca los sancionan No, no importa nada Les tiene Castillo Pivotándolo hacia atrás La va sacando un hombre De Audax Italiano Buscar la mora En la mitad de la cancha Con falta a favor De Católica Sí Falta Tiro libre Para la UC La tercera El Diario de Chile Vamos, Lanaro Dale, Lanaro Va a pegarle en la mitad De la cancha La puso rápidamente Para Maripan La tiene Guillermo El Guille que va Adelanta las líneas Finalmente va Y va nomás Y la tiene Maripan Y va hacia adelante Y va a meterla entre líneas No la puede meter entre líneas No puede No es el hombre para conducir La vuelve a recibir de Maripan La tiene Maripan Aguantándola entre dos hombres Se va por un costado Quiere pasar Hasta la línea de fondo Lo sacan del camino Nomás Va por abajo Finalmente recupera Pero ya era tarde Y ahí Saque de Arco Para Udax Líderes en control De gestión gastronómica A mí no muestra eso Maripan Se va arriba Toma las banderas Le pasa rápido La pelota a Muñoz Al no alcanzarla Es la actitud mínima Muñoz se demora Señora ¿Va a venir? No Reconvención No Osorio es un tarado No sirve para nada Osorio es un tarado Se ha hecho Hace más tiempo Cuatro veces lo mismo Hace más tiempo Hace eso Osorio Hace la reconvención No, no No te sirve de nada Osorio Mami Hacia adelante La pelota Gánala por arriba Germán Lanaro Pasa la mitad del cancho Y otra vez La vuelve a meter por arriba Miño Miño y en la mitad de la cancha La vuelve a despejar de cabeza Era Juan Carlos Espinoza Y se pelea la pelota La mitad de la cancha Va a trojo con Espinoza ¿Para dónde se fue? Se fue hacia adelante Y el lateral Tiene que ser para Católica Los cobran para Audas FCStore.cl Va andando rápidamente hacia adelante Pero la logra recuperar la gente de Católica A través de Espinoza Poniéndola para Diego Rojas La pelota va por arriba Por los aleres A ver si la aguanta Castillo Va en la mitad de la cancha Sí Era Jens en definitiva La pone Santos Abriéndola hacia la derecha Para que vaya Mora Por ese lado O no Lo van poniendo en el centro Ahora sí va para Mora Por arriba La sacó Lanaro Menos mal que le alcanzó A sacarle a Naro Y se va al corner Tiro de esquina Para Audax Italiano Todas aquellas portadas Que marcaron tu vida Encuéntralas en las portadas De tu vida Y también En FCStore.cl Mucha facilidad Para entrar en esa jugada También El cuadro de Audax Italiano Y Valdés Que se lo va a tomar con calma Para sacar ¿Qué dice la gente en redes sociales? Saludamos a Diego Mesa Que dice Vamos Católica Mierda Pongamos huevos Saludamos a Camila Vamos Cato A Marisol Tavilo Dice vamos Micato Rompense los huevos Estamos a dos goles De ser campeones Así es Le va a pegar Valdés Por el costado derecho Le pega Valdés Hacia el punto del penal La va sacando de arriba Nicolás Castillo La trata de pivotear Diego Rojas Lo hace para atrás Y lo vuelve a tener Bozo La tiene Bozo En la mitad de la cancha Pasado para Santos La pelota La tiene el negro Santos Hacia adentro Quiere enganchar Santos No puede pasar Marca bien Católica Y se viene la contra con Llano Si, se viene la contra con Llano Pasando a la mitad Le tiró, le tiró, le tiró Le tiró, le tiró Cobraron falta ¿Qué cobraron? Le pegó Es que así Claro Corta la jugada Corta la jugada Corta la jugada Tarjeta amarilla Que no le saca Pero fue el típico objeto De cuando te tiran Sí, no Lo que pasa es que Lo pisa Lo pisa Sí Lo pisa Lo pisa justo en el talón Y no puede seguir corriendo Eso es tarjeta amarilla Claro O algo Nada No porque Solio La tarjeta rápida Es solo para Católica Hay un lienzo en la esquina ¿Qué dice? Cruzados ese ADP Roban Reprimen y fracasan Reprimen y fracasan Ahí está Clarito, ¿no? Sí Bueno La verdad La verdad La tiene Mora Mora en la mitad de la cancha Lo va marcando Lanaro Lo empuja hacia adelante Lanaro Fue hasta ¿Hasta dónde fuiste Lanaro a marcar? Hacia adelante Se viene la pelota Ojo con esta la tiene El número 18 Vallejo trata de proyectar Sí, nada Lateral para la UCED Se lo vamos a Andrés Araya Que dice Comandante Chao nomás Bueno Ahí está adelante Vamos, vamos, vamos Espinosa lo derribaron Falta, 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 falta Sí Tiro libre para Católica Reclama la amarilla Mario Palomino Va a poner a amarilla Osorio, ¿no? No, no pone nada Se viene el tiro libre El favor de Católica ¿A quién está para pegarle, Mario? No, alcanzo a verte acá Jaime Sí Carreño Si Diego Rojas Me tapaba Diego Rojas Son de raro Pero sí Me tapaba Diego Rojas Bueno Los buitres que tenemos alrededor Le va a pegar Carreño Que vuelve a amagar El centro de Rojas Hacia adelante La cabeza Y no pasa nada En definitiva Hay un saque de arco Para Audax Italiano No quiero escuchar más noticias De Rancagua ¿Qué pasó? No quiero escuchar más No quiero que cambie nada Claro Que se mantenga todo como está No quiero escuchar más noticias Y acá sí Acá sí Acá Católica tiene que ser dos más Y adelante Se viene Católica Obteniendo la pelota Juan Carlos Espinosa Espinosa a la media vuelta Lo derriba Era Valdés Que un señor de traspalda Tiro libre para Católica Neonetwork La mejor opción Para su sitio web A propósito del tiro libre anterior Me parece que Católica No trabaja muy bien La jugada preparada Porque trata de pidotear Y la pelota se pierde En el fondo No hay un real peligro Tampoco en eso Hacia adelante El juego Va sacando por arriba La brinda de cabeza La desvía hacia un costado Y va a salir Sí Va a haber saque de banda Para Universidad Católica Enzo Sánchez dice Fuera comediante Casi empata O'Higgins Dije que no quería más noticias Le tiene Maripana Hacia adelante Poniéndola para Carreño Carreño para Fabián Manzano La tira Manzano Gol de la U de Conce Gol de la U de Conce Me quiero matar Gol de la U de Conce Se viene Estefano Mañasco Hacia adelante La puta madre Este equipo de mierda Depende de nosotros Depende de nosotros Son dos goles más Que hay que hacer O'Higgins tiene que hacer Tres en la concha De mi madre Se viene Audax Italiano Hacia adelante Va marcando Católica Se viene Dibor Rojas Rojas con la pelota La retrocede Para Lenaro Lenaro hacia adelante La pone con Carreño Carreño abriéndola Para Diego Rojas Rojas hacia la derecha Para que le tenga Mañasco Levanta la cabeza Pone el pelotazo Hacia adelante para Mañasco Mañasco la trata de aguantar Hacia adelante de cabeza Va Mañasco Lo cortan antes a Mañasco La mandan hacia arriba La gana Lenaro En la mitad de la cancha Buscarla también Espinoza no lo toca No lo toca La tiene Valdés La abre hacia la derecha La va a buscar Mora La tiene Mora En tres cuartos de cancha Poniéndola hacia nadie La tiene Mora En tres cuartos de cancha Levanta la cabeza Retrascede el juego Gol la pone para Bozzo Bozzo se dombeó Otra vez para Mora La tiene Mora Poniendo el juego Para Droco Finalmente la va Ahora sí La recibe el número siete Droco La tiene Droco Hacia la derecha Gol de la U de Conce Lo gana la U de Conce Dos a cero Hacia adelante El centro de Aulas A sacarla esta A sacarla de acá Hacia adelante La tiene Diego Rojas Se enreda el partido Se enreda el partido Me enredo yo Se enredan los resultados Católica tiene que hacer Dos más y sale campeón Dos más y sale campeón La tiene Vallejo Cornejo era el que sube La recibe el Chapa La vuelve a recuperar Cornejo la tiene el 23 No cobra nada Viene el centro Por arriba Toceli Las manos de Toceli Que me dan paz Y tranquilidad Ay Dios mío Nada Mira Con la pelota Que están buscando por arriba Viejos jueguen fútbol Queda tiempo todavía Queda tiempo Carolina Rojas dice Así no se puede Enfermante Vamos usted Se viene Llanos Poniendo el juego Para Diego Rojas Hacia adelante La pelota Así va para el Nico No era offside No era offside No era offside No era offside Mamita querida Solo vamos a Juan Ramírez Que dice Gol de la U de Conce Salva a Nacho Que dice Vamos equipo de mis amores Solo son dos goles Vamos CTM Solancho Pérez Que dice Vamos Cato Por la mierda A matar Lo que no esperábamos Lo que no esperábamos Esta tarde Ganar y salir campeón No lo esperábamos Lo tenemos acá En la mano nuestra ¿Cuánto queda de tiempo? ¿Cuánto queda? Van 10 Van 10 Van 10 Que locura Que locura Que locura lo que estamos viviendo Sácalo da Porque no la tiene Drozco la retrocede Que minutos Por favor No lo puedo creer No lo puedo creer La ponen hacia adelante Para que la reciba Vallejo La tiene Vallejo Hacia adelante De cabeza Ojo con esta Hacia adelante Nada 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 ¿Por qué? Porque está en las manos En las manos De esto se lisa Esta pelota La va recibiendo Rápidamente Chapa Fuen salida La tiene Chapa De surga Hacia adelante Pires a aguantar En la pelota Va combinándola Hacia atrás Para que la tenga Carreño Carreño Hacia adelante La va recibiendo Digo Rojas La tiene Rojas De derecha La mete adentro del área La media vuelta A buscarla Con un poco de esperanza A buscar esa pelota Con un poco de empuje A buscar esa pelota Lo tiene que amonestar Rápidamente Si Es que tiene que El Católico Terminar mejor La jugada Se empieza a meter En el campo de Audax Pero tiene que tener Más precisión Dos goles Más precisión Y este no se va a parar más Precisión y paciencia Queda mucho Queda mucho acá Precisión y paciencia Si Queda mucho Son dos goles Que hace Osorio Que hace Osorio Osorio Que espectáculo Que le gusta Ser Osorio Que derroche El de Osorio De tiempo No le gusta El fútbol Osorio Oh Tocora Viejo ¿Cuál es la idea? Le enseña en teatro Que locura Que payaso Ay Dios mío Es muy Es Y acá La gente ¿Qué hace? Alienta Aplausos Le pone las manos arriba Quiero ser campeón Queremos ser campeones No te puedo creer El resultado de Rancagua No lo puedo creer Es para Es para pegarse un tiro Costanzo dando las indicaciones técnicas Ni siquiera dándole Ni siquiera vengando No Dando indicaciones técnicas Dele la dirección técnica de una vez Entonces se hace roto Cuando anda católica Es muy bueno Costanzo Es muy bueno Costanzo No sé Quizás Dar la constancia La oportunidad La mandan hacia adelante La va a recibir Santos Por este lado Lo acomoda Santos Que ha parado Todo bien Lo va a controlar Lanaro Sin empujarlo Lanaro Sin empujarlo Lanaro Ah se fue Se fue esa pelota Se fue hace rato Esa pelota Si saque de arco Para Católica Lo aguantó Bien en esta Lanaro Al borde de la falpa Vamos 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 Rápidamente la toma Jaime Carreño En la mitad de la cancha Levanta la cabeza Y va hacia adelante Pasa la mitad de la cancha Se lo va poniendo Espinosa que va subiendo Por la izquierda Llegar Espinosa no llegó Pero no llegó Mal pase Mal pase Mal pase Mal pase Porque lo ve corriendo Lo ve corriendo Y se la tira En la misma línea Cuando él pica Entonces Tiene que tenerse la adelante O esperar a que frene Claro Ay 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 O sea claro Espinosa sería el frenado también Pero si no lo ves Que se frena Para que le das el pase Es que ahí uno se da cuenta Jaime Carreño es muy bueno Pero tienes que ponerle Un hombre de experiencia Al lado Jorge Ormeño Alguien que le enseñe Alguien que le enseñe Se juega rápidamente La pelota La tiene Universidad Católica Pegada a la línea izquierda Tiene que ascender No logra pasar Pero parece un partido imposible Y esa Budax italiana Me quiero volver loco Hacia adelante El juego para Nico Castillo Se lo roban de cabeza Con falta Osorio No Lateral Lateral No es cobrado Ay Cristiano Ramona Dice ya pues bueno Hagan algún gol Marta Salazar Dice estos pelotas Jugando ratonados Despierten Vamos Se viene el pelotazo Hacia adelante de Maripan Por arriba La quiere pivotear El Chapala va poniendo Hacia el segundo palo La alcanza Peinar un hombre de Audax Italiano Esa segunda pelota Hay que ganarla Por arriba La gana Maripan La vuelve a despejar Hacia fuera Era Miño Hacia adelante La quiere agarrar Jaime Carreño Y tratar de ascender Pero tiene que enganchar Poniendo la pelota Y traba nomás La vuelve a tener Maripan Maripan ¿Hacia dónde? Trata de mandar el centro Rebota en un hombre de Audax Otra vez Va Pan Maripan Ah pero la va para Valdés Y lo gana el Fabi Manzano Dale Fabi que no te gane Con falta lo sacaron Sevin Uy ojo con la contra de Audax Sevin Audax Italiano en esta Sevin Audax Ojo con Santos La tiene Santos Se va a meter adentro De la área Enganchó la pelota La tiene Valdés Valdés al arco Se intenta hacer el espacio Engancha para un lado Va para el otro La tiene Valdés Al arco Valdés Fuera Hizo lo que quiso De la madre Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso No lo puedo creer Estamos a dos goles De salir campeones Y acá no hay señales De acercarnos al área De Audax Italiano Sevin Gutiérrez ¿Qué hacemos ahora? Ay pero Gisela también ¿Vas a sacar a Manzano O a Rojas Rojas claro Si necesitamos generar También Uy la toma Jaime Carreño Jaime Carreño Toma las banderas Y la va poniendo para Rojas Rojas aguanta la pelota De zurda Y va corriendo hacia la izquierda Ahora si La tiene Rojas Trata de dar la media vuelta Levanta la cabeza Con quien pone la pelota La peña por arriba Finalmente rechaza Un hombre de Audax La vuelve a poner Hacia adelante Qué mal partido de Manzano Pero quedó larguísimo Va por abajo Offside No cobra nada No cobra nada Sevin y mora Para Audax Italiano Ojo con esta Se viene mora La va a abrir hacia la derecha Le quedó el espacio Al arco mora Eso sale Dale Rápidamente la pelota Para Mañazco Estefano Mañazco Sube Antes de que ingrese Gutiérrez La recibe Mañazco El número 29 De Católica Levanta la cabeza Levanta la mano Las abre Busca algún compañero Con quien combina La pone para Rojas Rojas hacia adelante Te tienes que lucir Como contra la UCI No, no vale La tiene Rojas hacia adelante La pone incómoda Para Carreño Por abajo La gana Jaime Se mete adentro del área Jaime Rebota en un hombre De Autoside Corner Dos cambios Dos cambios En la otra No van a entrar todavía Uy, uy, uy Se jugó rápidamente El corner Al borde del área La tiene el chapa Al borde del área La pisa La pierde el chapa Mamita Dale, chapa A ver si entendemos Lo que nos jugamos La pelota va para Mora Lo marca Manzano Manzano encima de Mora No lo dejen mover Manzano empujó Por abajo Va a cobrar falta Dios mío Saludamos a Canluncha Quise alguien que ponga Paño frío Claridad por la cresta Valeria Agustamante Quiseamos Católica En clase con ustedes Chilenos de corazón Dice tengan un rato Por la rechucha A Freddy y Bastián Pongan huevos Católica la puta madre Marisol Tavilo Si no se sufre No es Católica Por la chucha Se ingresó Cristian Bravo Con el 7 Se fue el 27 Juan Carlos Espinosa Ingresa el 22 Roberto Gutiérrez Se va en el 10 Diego Rojas No le quedan más cambios A los E Me parece Cómo va Cómo va Me parece que vamos a quedar Con 3 Me parece que vamos a quedar Con 3 atrás Hay que ver en la jugada Cuando salgamos Me imagino que Salas quiere abrir latas Y mandar por arriba Todo lo que tenga Se juega todo La Católica la manda En el centro Es el segundo palo Va por arriba Vallejo Le alcanza a despejar Este es Panamañez Que va a salir por un costado Y qué va a hacer Lateral para Católica Tiene que ser Dalio Osorio La tiene Mora Le hizo 50 faltas Al ganaro Finalmente Y saque de arco Para Católica Rápidamente Marca con los brazos Ganaro Yo no lo puedo creer No lo puedo creer En su Sánchez Dice la pegamierda Ustedes escuchan Cómo explota el estadio Costanzo es un director técnico Con el balón en la mano La tiene Tocel Y salió de su área Levanta la cabeza Y se le va a pegar Con el pie Se empieza a refugiar A Budax Italiano De a poco Hacia adelante Se la manda Para que la pivotee El chapa La tiene Castillo Castillo quiere meterse Dentro del área Manda el centro En definitiva Rebota en un hombre De autoaxial lateral Para Católica Le digo Flores Dice vamos Que queremos ser campeón Ricardo Mena Dice Mario Sala Está de gerente De recursos humanos No pa' de té Hacia adelante No si lo derribaron Ya 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 Acá puede estar Tiro libre Peligroso a favor De Católica Lo derribaron Al pájaro Gutiérrez Recién ingresado Franza Bérez Dice vamos Católica Los cruzados Vamos la franja Dejen todo ahora Por favor Ven como nunca cabros De ahí a Inglich Dice con dos goles La hacemos Marta Salazar Estamos a dos goles Como fiesta No se mueven Cristian Correa Sin meter un solo Puto gol En dos partidos No se puede ser campeón Va a haber cambio En Aldo Xitaliano Mario Viene el Pupi Iván Vázquez Con la camiseta de ocho Se empieza a refugiar Porque se irá el tres El brasileño Sergi Santos Nos había complicado Santos Si si A Mañasco Lo tenía enfermo Eso nos permite Nos permite ir para arriba Acá va a venir el gol Acá va a ser Acá va a ser Y después estamos a uno ¿Quién lo va a patear? El pájaro Roberto el pájaro Gutiérrez Va a pegarle Roberto Gutiérrez Atención con este tiro libre Que puede ser el empate Para Católica ¿Le pegará el arco? Le pegará el arco Arrastrada ¿Por dónde va ese tiro libre? No sabemos Le va a pegar Roberto Gutiérrez ¿Cuál es la idea? Tiene que venir el empate En este Tiene que venir el empate Ojo con el main mix Ya lo tienen listo En la mano Lo tiene Jean-Pierre Zubiaga Se viene el tiro libre Cuando dé la orden Osorio Da la orden Osorio Va a venir el tiro Dale No Que agarra una Maripan O Larra Si no nos tiramos Ya es penal Viene el tiro libre Le pega Gutiérrez Al segundo palo Aquí no aparece el pivoteo Si adentro la cabeza Por arriba No le alcanza a tomar nadie ¿Quién salió? Salió 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 Muy bombeado El centro Muy bombeado Sí Muy predecible Muy predecible Para lo que podía hacer Salió Saque de arco Lo mandan hacia arriba Trata de aguantar La Mora Mora va marcado por Lanaro Que la despeja de Zurda Hacia afuera Se va por el lateral Salió Salió Sí Salió Lateral para Dudax Ayayay Jota Marambi Y se cagó Carolina Rojas Todo vale por apoyar Desde lejos Y aún así no se puede Vamos Católica Vamos Católica A recuperar esta pelota Y a recuperar Todas las que vengan Uy No alcanzó a llegar Mañaco Va a buscarla rápidamente Por ese lado Vallejo Esa sí Eso quería ver Fue por abajo Mañaco La ganó Y hacia adelante Va el pelotazo Finalmente Olarra No le mete Falta a Llanos Se disputa la pelota En la mitad de la cancha La tiene Cornejo La recibe Valdés La recibe Valdés La recibe Valdés Chapa nada Está metido en cualquiera La toma por ese lado Miño Trata de salir jugando Miño para la toma Mañaco Mañaco para Castillo Castillo para Llano Llano es hacia donde La va abriendo rápidamente Hacia la izquierda Para que la vaya a buscar Cristian Bravo Recién ingresado Bravo se pone en cara Bravo se va hacia adelante Bravo se centraliza Bravo Con quien combina la pelota Bravo te la va pidiendo Carreño para atrás La recibe el 8 Carreño La tiene Carreño Se hace a un lado Intenta hacer el amag La va metiendo hacia adelante La tiene Gutiérrez Gutiérrez para Castillo Hacia adelante Llano le pega ¿Cómo le pegó Llano? Por favor ¿Cómo le pega Llano Así de esa manera? Al corner Casi lo tiró Pero no te creo Estaban armando la jugada Estaban muy bien armada La jugada Yo creo que esa Pero es la fórmula Es la fórmula No es esperarse Porque Audac ya mete Tiene casi dos líneas De cuatro en el fondo Con tres Que te pueden girar En el área Tienes que empezar A tocar y tirar pared Exacto El cuarto juez Viene a darle reconvención A Cristian Álvarez Y a Franco Constanzo No sé por qué Nos jugamos la vida Nos jugamos la vida En estos minutos Hacia adelante La pelota La va tratando de mandar Ya no la recibe Maripan Que ya está parado En la mitad de la cancha La tiene Carreño Carreño hacia adelante Va para Gutiérrez Le queda larga Gutiérrez Le sacan de abajo Cornejo Era La brena hacia la derecha La tiene en la mitad De la cancha El pupibá Que recién ingresó Ahora va para Mora Mora para Valdí Y hacia adelante La pelota de Líbero Va Cristóferto Se le la manda De un zurdazo Hacia arriba Y a pelearla En la mitad de la cancha Nicolás Castillo La pone para Carreño Carreño con Castillo Otra vez Avanza Nicolás Que tendría que haber ingresado Desde el príncipe La tiene Nico Castillo La tiene Castillo Tratando de meter Hacia adelante Así La metió nomás Va para Bravo Lo anticipó Larra O Larra en el área Trata de anticipar Y mandar hacia adelante Engancha o Larra La va a mandar de zurda Hacia adelante En la mitad de la cancha La va a recibir Maripan De cabeza para atrás La tiene la Naro La Naro Con tosele Bien jugada en esta La tiene Cristo Oferto Se le hacia donde va La pelota Hacia adelante Ojo la Naro Que te van a marcar La tiene la Naro Pelotazo hacia arriba A buscarla por este lado El Chapo la pivotea Hacia adelante A buscarla Era Roberto Gutiérrez Roberto Gutiérrez Y la pelota finalmente Llega a las manos De Cristo Haciendo Miguel Ángel Karkic Dice pase lo que pase Salas Tiene que irse Dani Jara Dos Solo dos pedimos Fernando Millacariz Que hizo Mario Salas Hueón La tiene Maripan En la mitad de la cancha Para donde va a repartir Maripan Desordenada Esta católica Pero ahora que porta Ahora que importa Ahora hay que adelantarse Nomás Como venga Sevilla en Audax Italiano Ojo con la contra La tiene Mora La tiene Mora La va combinando Para Miño Miño Abriéndose a la derecha El juego Para que la reciba Trojo por la derecha Sevilla en Audax Italiano Van a mandar el centro Ojo con esta Hacia abajo La se alcanzó a sacar Como pudo Tropezado Y todo Manzano Al córner Tiro de esquina Con Audax Italiano Toño dice Y nos quedamos En medio campo Juan Ramírez Dice por la chucha Que pase equipo Son linchadas Vamos cruzados Beta Tester dice Este equipo Es una vergüenza Ojalá me calle en la boca Aunque lo dudo Enso Sánchez Hagan historia Hoy con su madre Hagan historia Hagan historia Eso es Hagan historia A ganarlo En los últimos minutos A dar vuelta A un torneo adverso Tenemos la chance Está en los pies De ustedes Se viene el córner Para Audax Italiano Oh Alcanzó a cortar De buena forma Nicolás Castillo Hacia adelante A tratar de agarrarla Jaime Carreño Finalmente no puede Arriba Tenía que ir a pelear Gutiérrez La recibe Bozzo En la mitad de la cancha Otra vez Fabio Manzano Ese era un cambio Terrible lo de Manzano Hoy Terrible Manzano se tiene que Dedicar a lo que queda A estorbar Porque Es como jugar cojo Que lamentable Porque Manzano Es muy bueno Pero ha tenido Un partido horrible Si Muy impreciso Le han ganado La espalda Se ha equivocado En la salida De arriba no ha ganado Horrible No Muy malo Llegando tarde Se viene el córner Para Udax Italiano nuevamente A buscarle la Tosseli Las manos Las manos de Tosseli Que nos traen paz y tranquilidad La va poniendo rápidamente Para Carreño Sale jugando Católica Y a donde va la pelota Hacia la izquierda Para que la tenga Gutiérrez La recibe Gutiérrez Hacia adelante Para Nico Castillo Con quien va a jugarla Al Nico La pone para Bravo Adentro ¡Gol! 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 ¡Gol de Llanos! Era jugada En la contramortal Y la agarró Llanos Adentro del área Se hizo un espacio Para la zurda A pegarle Y a cruzarla De palo Muñoz No la agarró más Y es el inicio Puede ser el inicio Para revertir la historia El inicio Para revertir la historia Lo hizo Llanos Es el primero Nos queda Uno más Para salir campeones Uno más Para salir campeones Lo hizo Llanos Católica 1 Odex Italiano 1 Es tan simple Como armar circuitos De juego Así lo hizo Bravo Así lo hizo Castillo Y definió Llanos De gran manera No había estado Llanos hoy día Definió espectacular Quedan 20 21 gol Para ser campeón Vamos Mierda Se viene Universidad Católica Para Gutiérrez Le tiene el chapa Mandando el centro Es el punto del penal Quien la agarró En el segundo paro Lo alcanzó a agarrar Muñoz Lo alcanzó a agarrar Muñoz Se tira al piso Muñoz Y espera La gente no Está como loca Está como loca Quedan Quedan 20 La puta madre Quedan 20 El último esfuerzo Gol de O'Higgins Gol de O'Higgins 2 a 1 2 a 1 Vamos 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 Atención que si empata O'Higgins Si Católica lo gana Nos vamos a una final No hay nada perdido Hay mucho por ganar Hay que marcar acá Hay mucho por ganar Hay mucho por ganar Viene el centro Para Valdés La trata de sacar Católica de dentro del área Sacarla Fabi Manzano De cabeza Va por arriba La gana en el mano a mano Si La recibió Bravo La tiene Bravo Para decir Jugando del fondo La cabeza La pone hacia la derecha Para que no vaya a buscar el Chapa Gana la de arriba Gana la de arriba Gana la de arriba Se viene la pelota La tiene Cornejo Por la izquierda Sube Audax Italiano La tiene Audax Va mandando el centro Para Mora No llega para nadie Si Y la va a buscar Por la izquierda El número 5 Fabi Manzano Como suena esto Sonó el Seattle Leí Pero es una locura Es una locura La fortaleza ¿Cuánto queda muchachos? Van 28 28 minutos Vamos a 12 O sea 17 17 minutos Para que se acabe el partido Acá ganemos Aunque lo gane Ojeje Me importa nada Acá hay que ganarlo Hagamos la pega Hagamos la pega Y ganémoslo acá Va hacia adentro El centro No pasa nada Ojo con eso A no tomarla con la mano Saca la Toceli con los pies La saca Toceli con los pies A pelearla en la mitad De la cancha Vaya a buscarla Llanos Dale Llanos Hay que ir Hay que ir Sí Hay que ir La ganó La mandó de vuelta A las manos de Toceli Se disputa la pelota En la mitad de la cancha La aguanta Nicolás Castillo La va poniendo para Llanos Llanos hacia dónde Abra el juego Hacia la izquierda A buscarla Cristian Bravo Bravo trata de encarar Encarar Bravo Se meta dentro del área Bravo La pone por abajo Para Nicolás Castillo Y se la saca de cabeza Olarra Lo anticipó de cabeza Olarra La mandan hacia arriba Mora ya está perdido Ya no está ganando nada La Naro de cabeza Hacia atrás Para que la tenga Toceli La tiene Toceli con las manos La abre rápidamente Para que la reciba Maripan La tiene Maripan Y la pone para Carreño Carreño Hacia dónde A dónde encuentra un compañero Ahí lo encontró Ahí la tiene el chapa La tiene el chapa En tres cuartos de cancha Va a mandar el centro Segundo palo Que no parece Es penada No la cobra Osorio No la cobra Osorio Está dentro del área Persista el peligro La tiene Gutiérrez Afuera del área La recibe Carreño Al arco Carreño Desviado Saque de arco Para Bravo No me pareció La de Castillo Vamos Ya está el vivo Muñoz Se va a demorar un año Católica Tiene que hacer esto Con calma Quedan 15 minutos Es un gol Es una jugada bien hecha Y no podemos Dejar el paso atrás Una jugada bien hecha De triangulación De Católica Y podemos ser campeones Estamos a eso A nada más Hagámoslo bien Por favor muchacho En la mitad de la cancha Se disputa la pelota La vuelve a recuperar Católica Carreño Hacia adelante Ver desviado La vuelve a tomar Pozo La tiene Bozo En la mitad de la cancha En cara No va a Bozo Pasó a la mitad Nachel lo va a marcar La va a buscar Lanaro Sí Acá la recupera Y anticipó De buena forma Mañezco Va para el chavo Otra vez para Mañezco A ganarla de cabeza La tiene Lanaro Lanaro hacia adelante Para Carreño Nos jugamos la vida En estos minutos La tiene Gutiérrez Centro al cuarto de cancha Poniendo el juego Hacia adelante A buscar el rebote La tiene Nicolás Castillo Se para toda la gente La tiene Castillo Castillo quiere meterse al área Manda al centro Segundo palo Parece Bravo Hacia adentro La pivotea Bravo Va para Roja La tiene adentro La Gutiérrez Rebota en un hombre de agua Si se va la pelota Hacia afuera La tiene ahora Tratando de salir Jugando por el costado Y querido la tiene No Intenta salir jugando Que no te pase Mañezco Por abajo Pasó nomás Se viene Agudax Italiano Pasó nomás Se viene Vallejo Se viene Vallejo Ojo la recibe Valdés La tiene Valdés En tres cuartos Se rearma Católica De a poco La tiene Vázquez La tiene Pupi Vázquez La tiene Pupi Vázquez Abriéndola hacia la derecha Otra vez la vuelve a recibir El número ocho Poniéndola para Mora Mora para donde Mora va para afuera La pelota la tiene Droco Droco con la pelota Hernando al centro Segundo palo para Vallejo Alcanzó a cabecear A pivotear para el otro lado Falta a favor de Católica Vamos 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 La tiene Gutiérrez Denme aire muchachos La tiene Gutiérrez La va a aguantar Nicolás Catillo Si logra pasar No pasó porque La cabeceó Larra La vuelve a recuperar Por este lado Era el número 23 Cornejo Cornejo poniéndola Para Miño Miño Para Pupi Vázquez Vázquez para Droco Droco toca en la mitad De la cancha Triangula el conjunto De Audax Y la misma cancha Católica no logra Robar la pelota Ojo con esta Se viene Audax Ojo con esta Se viene Audax Ya no puede correr Lanaro La madona en el segundo palo Se lo está perdiendo Mora Se lo perdió Mora Se lo perdió Mora Porque alcanzó Anticiparlo Maripal Se viene la contra La tiene Bravo La tiene Bravo Va a pasar la mitad De la cancha Cristian Bravo Va para donde La pelota La pone de derecha Así Hacia donde Hacia el chapa La va a recibir Buen salida Buen salida Con el número 19 Levanta la cabeza La va a poner en el área Finalmente la combina Para Gutiérrez Gutiérrez la tiene En el borde del área Hacia donde la puede poner Gutiérrez Busca un compañero De zurda El segundo palo Vamos Y pasa Saque de arco Para Audax Tiene que ir eso Vieron un cambio En Audax Se va Diego Valdés Con el 20 Este ingresa el 3 Matías Campostoro A defender el resultado Este Campostoro Que arrugó tantas veces Con esta camiseta No hizo nada Vino a robar Que vino a robar A Católica Se va Valdés Hay que triangular Hay que triangular Ya vimos En el segundo tiempo Que esa es la fórmula Esa es la fórmula Esa es la fórmula Yo creo que da lo mismo Que Católica Lo haga de manera lenta O con muchos toques Pero que lo haga bien Porque más encima Si pierde Le mete la contra Aquí ya Cerró muy mal Estefano Mañasco Y el anaro Y pudo haber sido El segundo para Audax Hay que atacar Por el lado de Bravo Exacto Hay que atacar Por el lado de Bravo Porque entró muy bien Al partido Entró muy bien Va Toselli A buscarla con los pies Finalmente lo toma con las manos Lo iba a buscar Droco de mala forma La toma Toselli nomás Pelotazo hacia adelante A pelearla Ya no la gana Ya no la alcanza A acomodar Pero de manera incómoda La recupera Católica En la mitad de la cancha A través de Carreño Lo tiene Carreño Hacia adelante para Castillo Castillo intenta tocarla Pone para Gutiérrez Gutiérrez para Carreño Carreño es hacia donde Pisa la pelota Le acomoda Hacia la izquierda La va tomando por aquel sector Fabián Manzano Manzano que está como stopper Por izquierda La pone como lateral La tiene Estefano Mañasco Mañasco hacia adelante Para mala La entrega La saca o la arra En la mitad de la cancha Va a buscarla Lanaro De aire Gana finalmente Maripán Ahí va otra vez Nuevamente de aire Bravo Y ahí otra vez Maripán Y otra vez quién Y otra vez se pelea La pelota La mitad de la cancha La tiene Lanaro De cabeza La manda hacia afuera La recibe el Pupi Váquez En la mitad de la cancha La gente de Católica Que reclama para que Recuperemos esa pelota Todo el público de pie En San Carlos Todo el público de pie La mandan hacia adelante La tiene Vallejo Vallejo con el Pupi Váquez Al pedo que se tiraron Acá la tiene Manzano Qué tóxico el ambiente Sí, bueno En los nervios Seminaudax Italiano La mandan hacia adelante Corta Lanaro La patada que le tiró Mora a Lanaro Pero párate Lanaro Ay Dios El chapa corre El chapa a toda velocidad Se va por la derecha No Tres puntos Corner, corner Pero fue en salida Gol de Wander Gol de Wander Gol de Wander Lo empatan en el monumento Con esto O'Higgins campeón Con esto O'Higgins campeón O'Higgins campeón Con esto Sí Ese es el cálculo Sí Sí Falta uno más De Católica Uno más Para salir campeones Quedan 11 minutos 11 minutos Y uno más Para salir campeones Un gol Dios mío Un gol Dios mío Por favor Vamos La gente arriba La ponen hacia adelante La va a sacar de cabeza Mañasco La recibe en la mitad De la cancha La tiene fue en salida Para Llanos Llanos Pelotazo hacia arriba Católica Como venga Va para Castillo Castillo trata de pasar Ay como la pivoteo de bien No te puedo creer No te puedo creer El pivoteo de Labrino Es que no El pelotazo no Porque está bien parado Abbax en el fondo Entonces la probabilidad De que sacarle Es mucho más grande De que Católica pueda ganar Tiene que hacerlo con calma Bien ganó Carreño En la mitad de la cancha Ganó Carreño de abajo La pone para el Chapa Hacia adelante Chapa El pelotazo Si va hacia la izquierda Abrirla para Gutiérrez La alcanza a sacar Bozo La recibe Nico Castillo Para Bravo La tiene nuevamente el Nico Descarga hacia donde Nicolás La abrió hacia la izquierda La tiene Gutiérrez Gutiérrez para donde La pelota La tiene Carreño Que sube por la derecha La perdió Carreño Ojo con esta Se puede venir la contra De Audax Italiano O si Se viene la contra Ojo con esta La va a marcar Maripán Maripán Que no pase Miño Que no pase Miño Se viene por el costado Izquierdo Audax Italiano A través de Cornejo Dame Calambrado El jugador de Católica Lo sacaste del fondo Lo desarmaste La jugada Le cortaste el circuito Y en la mitad de la cancha Le está a ganar Maripán Y tiro libre Que nos queda Que nos queda Amarilla para Mora Amarilla para Mora Se viene Lanaro Son minutos finales Se viene Lanaro Mandando el centro Al segundo palo No aparece nadie Va cabeceando Tranquilamente Oso La agarra Bravo La vuelve a meter Adentro del área La pivotea Gutiérrez La tiene Castillo La media vuelta Se dio Y le dio muy débil Le dio muy débil Saque de arco Para Audax Lo tironean Y lo desacomodan Pero claro Es una jugada de fútbol Sí Claro Lo hace muy incómodo Tienen que tratar De que llegue con espacio Y cómodo El que va a tirar Y al pájaro con espacio Se gustaba que la aguantara Estaba con espacio El pájaro Yo creo El que tiene que rematar Es el que está mejor posicionado Creo yo No lo estaba Castillo Lateral Muñoz La mandó a cualquier lado Eduardo Muñoz Viene lateral Para Católica En tres cuartos de cancha Prácticamente lo mandan Hacia adelante A aguantarla Castillo La pivotea hacia adentro Con el taco Castillo La alcanza a sacar Vázquez La vuelve a pelear Otra vez el Chapo Lo alcanzaron a empujar No cobra nada el árbitro Hacia adelante Campostoro Ahora se hace el choro Campostoro Y eso que No Lateral para Audax Qué vergüenza Osorio Osorio si puede aportar Su granito Lo va a aportar Sí Sí Estamos jugando Contra Osorio También Y contra nosotros mismos Ojo con esta Se viene Audax Ojo con esta Se viene Audax Trata de marcar Mira dónde está Bravo Mira lo Bravo Mira lo Bravo Dónde está Muy bien Bravo Pivotea el Chapa Finalmente le gana Cornejo lateral Para Católica Mañasco Lo tiene Lo tiene Mañasco Lo manda hacia adelante Para que lo aguante Castillo Falta Sí Falta Tiro libre A favor de Católica El Guas agarró la pelota Se volvió a la cancha Atención Valentino Silva A cargo Reiteramos Todavía no se pega El tiro libre No se patea Treinta y siete Reiteramos Valentino Silva La carta Sucede la identidad Están Dos referentes Empujando desde afuera El Chapa Manda el centro A pivotear La Nicolás Castillo La sacaron nomás La sacaron Y se pelea La mitad de la cancha La tiene el Chapa Para Carreño Carreño para el Chapa El Chapa hacia dónde Hacia adentro nuevamente Va por arriba Católica Otra vez por arriba La saca nombre de Audax Italiano Al borde del área Se pelea Le hace banquillo Le hace banquillo La hace banquillo No cobre nada Se viene la contra Se viene la contra De Audax Italiano Son cuatro contra tres Se viene la contra De Audax Son cuatro contra tres La corta Manzano Bien Esta era Manzano Tenía que ser una Manzano Se viene la contra De Católica Va Llanos La tiene Llanos Hacia dónde va a poner La pone para Bravo La tiene Bravo Que ha jugado Un partidazo De lo que ha jugado Pero va hacia adelante Para que la aguante Lo tiene tomado Lo tiene tomado No la cobra Osorio Lo está viendo Osorio Lo estás viendo Osorio Osorio lo está viendo Se viene la contra De Audax Italiano La comanda Campos Toro La manda hacia adelante Va a alcanzar a llegar No llegó Drogo Se calambró La Naro No da más No baja No puede ¿Quién? Llanos No, Lanaro Se fue a meter arriba Porque no puede No puede correr más La tiene Carreño La abre hacia la izquierda Para que le vaya a buscar David Llanos Por aquel costado Va Llanos La tiene Llanos Recibiéndola Va al 14 de Católica Hacia donde pone la pelota Hacia atrás Para que la tenga Bravo La recibe Bravo Sedona Media vuelta La va combinando Con Carreño Carreño Hacia donde Hacia donde Engancha la pelota La pisa hacia un lado Va para el otro La pone hacia adelante Para Bravo La aguanta Bravo Se marca Todo Audax Italiano En su propio campo Hacia adelante Para Castilla Hacia el borde Va para Mañasco Mañasco va a mandar el centro La trata de pivotear Alguno Va a llegar por la izquierda Llanos Va a caer otro centro Dentro del área La tiene Llanos Va a caer otro centro Dentro del área ¡Gol! 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 No importa, no quiero festejar con ustedes. No quiero abrazar a cada uno de ustedes. Abrazar a cada cruzado que festeja conmigo. ¡Arriba está Católica! ¡A nada de ser campeones! ¡Lo va perdiendo Giggs! ¡Que se mantenga así! ¡Lo va ganando Católica! ¡Tenemos toda la carne a la parrilla! ¡Tenemos puesto nuestros huevos sobre la mesa! ¡Tenemos nuestra historia para cambiarla hoy día! ¡A minutos de cambiarla! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡No quedan buses! ¡No quedan gargatas que resistan! ¡No queda nada en este momento! ¡Tenemos que ser campeones! ¡Esta gente lo merece! ¡Esta gente va al frente! ¡Va al frente como loca! ¡Esta gente va al frente y este equipo también! ¡Tiene que ir al frente y aguantar el final del partido! ¡Católica 2! ¡Augas 1! ¡Cinco minutos! ¡De concentración! ¡Por favor! ¡Sacar todo! ¡Fue en salida! ¡Tantas veces que te criticamos! ¡Y nos estás dando el gol del campeonato! ¡Fue en salida! ¡No lo puedo creer! ¡Esto que se termine luego! ¡No me dan la voz! ¡No me dan las piernas! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡No me dan las piernas! ¡Esto es el gol del campeonato! ¡No me dan las piernas! ¡No me dan las piernas! ¡Vamos a cantar! ¡Se viene Audax italiano! ¡A través de Campostoro no queda nada para salir campeones! ¡No queda nada de Jean-Pierre para salir campeones! ¡Falta! Puta madre, faul, ya, concentración aquí muchachos, concentración, todos con marcas y no suelten nada por favor, dame el tiempo, dame el tiempo, dame el tiempo Puta, se me paró el reloj José con 40, estamos con 42, 42 Apenas puedas, cuánto va, apenas puedas, cuánto va, quedan 4 minutos en Rancagua, vamos a ver el tiempo, queda nada acá en San Carlos, no tengo el tiempo, no tengo nada, se perdió todo, se perdió cualquier cosa En el gol se perdió todo, le pedimos perdón a la gente, le pedimos perdón a la gente por el desorden, le transmitimos posición hacia adelante, viene el tiro y lo saca Gutiérrez, lo saca Gutiérrez Hacia la izquierda la va recibiendo Llanos, quedan 89, van 89 en Rancagua, lo va perdiendo Higgins, el pelotazo de Llanos hacia adelante, va para el Chapa, aguantarla contra el corner Chapa Si necesario te vas una vida entera, quedate ahí para siempre, quedate ahí para siempre, amarilla para Niño, amarilla para Niño y tiro libre para Católica Este, me vuelve loco, queda nada, van 89 en Rancagua, van 89 y más, en Rancagua está por terminar lo pierde hoy, ¡vamos la gente! Es una locura, la fortaleza es una locura, no tengo tiempo, no tengo tiempo en San Carlos 44 y medio en Rancagua, 44 y medio en Rancagua, acá no tengo idea Es una locura, hay tiro libre para Católica que demora, que demora en hacerlo La tiene Castillo, Castillo y Gutiérrez, hacen media hora de tiempo, hacen mucho tiempo y hay que hacerlo nomás Porque hace mucho tiempo que no salimos campeones, porque hace mucho tiempo que lo merecemos, la pelota va para Castillo La aguanta Castillo contra el corner, aguantarla Castillo, eres el choro Castillo Finalmente la banda despejando hacia afuera, lateral para Católica Necesito el tiempo, necesito el tiempo, necesito el tiempo, el tiempo, necesito el tiempo Queda nada El tiempo, preguntan acá el tiempo Canta toda la fortaleza Le quiero transmitir a la gente que escucha esto, que esto es una locura 5 minutos de descuento en Rancagua 5 minutos de descuento en Rancagua a partir de ahora En Católica todavía no hay tiempo cumplido Rebotan el chaval lateral Va el lateral Es una locura, le quiero transmitir a la gente Lo que se vive en la fortaleza, es una locura inmensa Es merecido si lo ganamos Esta gente, esta gente merece ser campeón La saca Mañasco hacia adelante Se viene Audax Italiano, intenta empatar con Hidalguía Ahora se acuerdan de jugar al gol con la salida La tiene el chapa, no te me metas Mario Tres acá, tres Tres acá adicionales, van a terminar al mismo tiempo La ponen para allá, no sé si a la izquierda Se adelanta el chapa Por el chapa solo dentro del área Enganchó el chapa Para donde pone la pelota el chapa La va poniendo para Gutiérrez Gutiérrez hacia donde aguanta la pelota La tiene Gutiérrez La tiene Gutiérrez al vértice del área Le caen dos de Audax Le caen dos, la aguanta Gutiérrez Salió por un costado y lateral para Católica Lateral para Católica No queda nada No queda nada como va en Rancagua 2-1 todavía Esto lo merecemos hinchas de Católica Si termina así lo merecemos Llevamos años mereciéndolo Hay que aguantar Llenando cada estadio que recibió esta hinchada La que perdió contra San Marcos Llenó contra la U La que perdió el otro día y llenó acá La de regiones La que lo escucha por la señal de frecuencia cruzada Todos ustedes Todos nosotros Todos aquellos quienes vestimos la franja Merecemos ser campeones Cristóbal Abello Hasta la distancia también merece ser campeón A quienes están en el cielo merecen ser campeones A Lobita A todos los que murieron A Tuper A todos aquellos que nos acompañan en esta cancha Merecen ser campeones Esta gente merece ser campeón Merece mucho Merece mucho recibido Tampoco En un problema de expectativas Y respuestas Esta gente Merece tanto Esta gente de Católica Que da nada acá Está en un córner y no se juega Le cuento eso a la gente Que está en un córner y no se juega Pasa el tiempo Avanza el tiempo No se como está en Rancagua la cosa Quiero que termine Quiero que sepan ustedes Que a la distancia Yo veo la bandera del Mumo Como flamea la galería En la Lepe La gente chora de Lepe Todos aquellos Pobladores Trabajadores Aquellos que han aguantado tanto Aquellos que han aguantado tanto Merecen más que nadie ser campeones Por la resiliencia Por el aguante Por toda la serie de valores Que hemos trabajado en este tiempo La tolerancia La frustración El aguante de esta hinchada Queda nada Y saque de arco Para Audax Italiano Queda nada Está en Rancagua ¿Cómo está la cosa en Rancagua? ¿Cómo está en Rancagua? Osorio ya se mira el reloj Está por terminar el partido En Rancagua todavía no termina Acá todavía no termina Está por terminar Osorio En cualquier momento Se mira el reloj Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Católica todavía no es campeón Arriba las manos Ganó Católica Festeja la gente Escucha las radios Acá hay un ambiente de mierda Queda uno Queda uno en Rancagua No sé qué pasa Mírame la tele Mírame la tele Mírame la tele Necesito salir campeón Esta gente merece ser campeón Queda nada en Rancagua Estamos a punto de salir campeones Vamos a mandar a la mierda Esta transmisión Le pedimos perdón a la gente Tranquilidad Tranquilidad Estamos a nada Estamos a nada Por favor Que nos miren Y nos den indicaciones Que nos den indicaciones Por favor Queda uno en Rancagua Nos dicen Nos dicen eso Por favor Queremos señales de afuera Queremos salir campeones Esta hinchada merece ser campeón Esta hinchada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Helicitamos por poder a los hinchas que están en el terreno de fuego abandonar la cancha de San Carlos V. Queremos decirle, a cada uno de los cruzados, corazón, alma y espíritus que están allí en este太�了, que están siguiendo esto a través de la televisión, que están en todo Chile, que están asesinos por el mundo, no somos solubles, somos tan pobres como eso. Reiteramos el llamado a los hinchas, por favor, para preparar el planamiento de gobierno. Muchas gracias a todos, a los hinchas que en este instante están en el terreno de Arredo, para preparar la calza. Seguimos momentos en el año, un momento importante, donde se impingue el mejor equipo del tornado, donde la Copa, a partir de ese momento, tiene el nuevo año, que sufrió, que se esfuerzo, como cada uno de los hinchas que se han hecho el año, así como la Universidad Católica, y los goles que están en el país, y los goles que están en el país. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Canzje! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Reiteramos el llamado de Cintas que permanezcan en el torneo de juego. Reiteramos el llamado de Cintas que permanezcan en el torneo de juego. Salir de la cancha de San Carlos de Capetiendo porque parezcan los rebotes con la promoción de los cantonos de los cantonos de los cantonos 2015-2016 los amantes de marcas donas de la undécima estrella en 79 años de historia. ¡Para la Católica! ¡Legre esta arte, sí! ¡Campeón! ¡Legre esta arte! ¡Legre esta arte! ¡Legre esta artez en el torneo de Amnate! ¡Llegre esta ley! ¡Legre este registro! ¡Legre esta arte! general lo que ha pasado finalizada la última fecha del campeonato como queda tal educación y quienes también van a ser los representantes sudamericanas y te escucho sí muy cortito acá en la cancha del monumental como anécdota comentar que ganó colo colo sobre